Estamos haciendo una prueba, muchachos, el gran Ezequiel de Lowe. Después todo esto lo vamos a compaginar para que quede un poquitito más prolijo. Hay un poquitito de silencio, espero que nos escuchen bien. Pónete, vas a escuchar bien, ahí tienes el piso. Este sonido ya corre por tus venas, como en los principios de los ríos sonidos llegan para volverte a mostrar. Un continente los reclama, y este sonido sigue vigente. Ahora más que nunca, DJ Time. Los creadores de un estilo, los violeros de una forma de vida. Son una específica, y un divino en común, DJ Time. Hoy nace una vez más, DJ Time, y vuelve a reclamar su liderazgo, la original. ¿Cuántos recuerdos que se vienen a la mente? Sí, la verdad que se... Bueno, özellamente, dentro de esta cuestión, del otro, lo que se van a hacer para las требuaciones de la legalización, Aquí ganz MT también. Tiene ratación, y vuelve a reclamar su liderazgo, la original. más que el orden leipirás esté entero, y la al Coleiro. Muy bien amigos Con esta canción nosotros Abríamos el DJ Time Y estaba siempre Ezequiel Nunca más la había vuelto a escuchar Es la primera vez que la escucho después de tantos años Nosotros la volvemos a poner este año Porque Fue una linda época Bienvenidos Ezequiel Leró A Radio Cultura, al DJ Time El programa de él también por supuesto Ustedes saben que fue el residente de este programa En los primeros años Y prácticamente musicalizador Porque vos sabés que yo siempre lo cuento Casi todo el material Que nosotros pudimos poner al aire Para poder difundir a la música electrónica Y para hacerla fuerte y para hacerla crecer Era del sello Street Rhythm Que vos representabas Y los primeros grandes cañazos En el 95 y en el 96 Nos lo mandaba vos en cajas Que nos llegaban a la radio Y nosotros en la radio en San Justo Pasábamos en vinilo Bueno, después la historia se simplificó mucho Cuando pasamos a digital y a capital Porque teníamos directamente Contacto directo Contacto directo y el tema digital Directo en color amarillo Que nos llegaba Y fundamentalmente la generosidad De darnos siempre a los artistas Más importantes del mundo Que con Ezequiel se complementaban De una manera increíble Quiero habilitar a la edición Número 5.983 Del DJ Time 1.000, 2.000 Las habré hecho con vos tranquilamente Casi todos los días Y algo para destacar Porque me lo he olvidado Le digo, sos perseverante Porque edición 5.983 De miles Tanto no Ah, por la inflación lo decimos No vamos a decir el partido político De Ezequiel Pero quería decir una cosita Que pasó Que él seguramente Lo va a hacer emocionar Porque se sintió En ese momento Yo lo vi como Que estaba Como nos decíamos nosotros Momias ¿Te acordás? En esa época Un día pasamos música Un día X Que la verdad que no lo recuerdo Que sí sé que fue en el 98 97, 98 Y Por algún reclamo O por algo que nosotros Creíamos injusto Pedimos a la gente Que se venga a toda la puerta De la radio Y ahí Nació Mastri Paré Cuando la gente se agolpó De una manera increíble En la puerta de la radio No sabíamos Salí vos, no salí vos No salí vos, no salí vos Hasta que cada uno En formato de Habemos Papa Salía a saludar a la gente Que se había agolpado En la puerta de la radio Y venían con los autos Sintonizando la radio Y cortaron la calle corriente Creo que nosotros somos Los creadores del piquete En la Argentina Y no los movimientos políticos Y sociales Y se dio naturalmente No fue algo planeado Ni mucho menos Y fue Eso fue una época maravillosa Era todo Muy novedoso Y muy genuino Y la gente La verdad que Siempre le puso el corazón A todo Eso es lo que yo siempre rescato De todas las épocas Es que la gente siempre Nunca entró en nada Viste Solamente en lo que el corazón Siempre le dijo Y bueno Por eso Siempre soy un eterno agradecido A la gente Todos Porque la verdad que el apoyo Ha sido descomunal Y en esa época Éramos jóvenes A lo mejor no se mantiene bien Pero pasó el tiempo Bueno eso es lo que yo te digo Y cuando te da vuelta Una mentira Hoy yo tengo 50 años Y si bien uno se mantiene Y se cuida En esa época Era como Esa juventud De ir contra el mundo Había una vemencia Muy destacada Sí Sin duda Y de hecho Éramos muy inconscientes De todo Si uno se pone a pensar Todas las cosas Que pasaban En aquellas épocas Fueron revolucionarias Toda esa época Fue increíble De tener una radio Mega masiva Que llegaba a todo el mundo Y que cualquier cosa Que comunicaba Era como Era un parte de guerra Porque a partir de ahí Todo el mundo Le hacía caso Y bueno Fue una época increíble Las fiestas Y todo Pero siempre digo que Que bueno Lo que hizo la gente Fue tremendo El premio Siempre digo que es de la gente Porque La gente tomó una bandera Como lo dijiste Claro Y te quería explicar Lo que pasaba Si nos remitimos Al momento exacto Íbamos como Contra el mundo En el sentido musical Y artístico Porque la música electrónica Era un nicho Muy limitado Y marcado Lo podría marcar Con los dedos Esto era la música electrónica En lo que puede ser El espacio De la música total ¿No? O sea En el total Del complejo musical Y la gente sentía Como que tenía que salir A apoyar Porque en Argentina No se creía Que era muy masivo El movimiento De la música electrónica Yo, mirá Siento que Hay un paralelismo De lo que está pasando hoy Creo que Lo que pasaba Con la música electrónica En aquel momento Estamos hablando Hace 20 años atrás O más Casi 20 años atrás Es el fenómeno Del trap en español Que está pasando hoy Que de repente Todos decían que no Y de repente Fue un fenómeno de masas Yo, sigo unos años Donde Tiene que ver con las redes Y con cosas Que en aquella época No teníamos redes Lo máximo que teníamos Y nos jactábamos De eso Era un fax Donde No, nuestra red Era la radio Sí, sí Y el fax Era lo más moderno La gente Escuchaba los programas Y esa era la comunicación Entre la gente Y nosotros Que estábamos del otro lado Y cuando salíamos En una foto En una revista Era como salir En el gráfico Haciendo el vuelo En el equipo Hoy vamos a hablar De fútbol Por un rato Sobre el final Ya no vamos Para matar la nota Hablaremos Al problema Así evitamos El controlazo Pero Sí, fueron épocas Donde También teníamos Una tarea Más allá De que fue La más hermosa La de la vemencia La del impulso La de la juventud Creo que teníamos Y de la conciencia Y de la conciencia Que buena palabra Porque le ponía Le ponía el corazón Y creo que tanto nosotros Cada uno de su lugar Como la misma gente Que venía a participar De todo lo que hacíamos De cada locura Que se planteaba Porque nada Nada era Uno más uno dos Todo era Era como que se venía Armando sobre la marcha Cosas y esto y lo otro Y de repente Bueno Pasando cosas muy grosas Como las que hemos pasado ¿No? Los festivales esos A ver libre Y bueno La verdad Uno lo piensa hoy A la distancia Y la verdad Que fue una locura Maravillosa Y feliz de poder haber participado Y haber sentido eso Que a lo mejor hoy lo ves Viste En todos los festivales Del mundo Y a lo mejor Yo lo miro Y digo Y pensar que esto Nosotros lo hacíamos Hace 25 años Pero con los artistas Que hoy también Siguen brillando O sea Acaso Yo me acuerdo que Un día me llamaste Y me dijiste Mami Hoy subo con David Morales Como si me dijiste David Morales en ese momento Venía de trabajar con Madonna Que Madonna en ese momento Era la reina del pop Mundial Venía de trabajar Con un trabajo Madonna Y producía para el que era Que era el sello del momento Lo que hoy podría ser El Spinning Record Música de Freedom Y sí Y bueno Y él terminó siendo Padrino de mi hija O sea Todo era una Nosotros lo hicimos hacer El padrino de DJ Itani Le hicimos firmar un papel Y no tratábamos De ser Perdón Porque así como te lo decían Llegaba de nuevo Y llegaba Y me acuerdo que En la primera visita En la Argentina Teníamos un mal castellano ¿Te acordás? Sí En realidad Le gusta hablar en español Pero le costaba Le costaba Dile al DJ Tero Que me llegue a algún lugar A la noche Porque me llevaba a dormir Me dijo una vez Y le digo Bueno Pero la verdad Tenía Tenía mucha Obviamente que te sigue teniendo Mucho aprecio Y mucho cariño Prácticamente familiar Y lo trajimos Y lo trajimos Una noche Y vimos la magia Estaba tocando ese kill Y de golpe Decíamos DJ No Dave Morales Como algo natural Que por eso Hoy las redes Que nosotros no tuvimos En su momento Lo ven como algo alocado Que entre Carcox Y Bueno Que tranquilamente Nosotros tuvimos contacto En el León Paré Cuando Gracias a vos Y a todo tu grupo Me dio la posibilidad De conocerlos a todos Desde Satoshi y Tommy Hasta Norman Cook Que era Lo más normal del mundo Y acompañarte En una cabina Donde la otra vez Te mandé un chiste Se buscan En cualquier otro tipo Que puede subir a la cabina Donde se estrenó Revolution A nivel mundial Y Yo creo que la vemencia Hacía que Nosotros viéramos eso Como normal Pero no era normal Es lo que te estoy diciendo Hoy a la distancia Digamos Cuando pasa mucho tiempo Mirás para atrás Y te das cuenta Que esa época Fue increíble E irrepetible Porque a lo mejor Hoy ya está más de moda Que haya festival Que la gente vaya Sí Yo estuve en el Lola Palosa El domingo Que volví de viaje Sí, sí Te vi Quiero agradecer también A Diego Pozo Ví que le escribiste Una nota muy linda Porque te esperó Con las entradas Me dio unos pases Vipi Que se yo Y la verdad Que lo que destaco Por ejemplo De ese festival Es que Primero había 100.000 personas Impresionante Y después O sea En el mismo lugar Había Dimitri Vigas Y Like Mike En un escenario En otro estaba Lenny Kravitz En otro Caetano Veloso Y todo Felicidad Y es por lo que uno Luchó A lo mejor Toda la vida Porque exista Nosotros luchamos mucho Por la diversidad Por la diversidad Y que nadie te diga Si te gusta esto No te puede gustar lo otro Si te gusta aquello No te puede gustar Nosotros fuimos pioneros En eso Nosotros fuimos pioneros Desde el programa Desde la radio En eso Porque a nuestras fiestas Y a las cosas que organizamos Podía venir cualquiera No nos importaba A quién venga La puerta estaba abierta Y tiene mucha identificación Con vos Y con nosotros Si vos miras Como funcionó el mundo Los festivales Hoy en día Y en el pasado Justamente Siempre fue Cuanto a mayor oferta Mejor Después que la gente Cuando va al festival Elige Me gusta más esto Me gusta más lo otro Pero no Digamos Yo nunca convulgué Con esa historia De segmentar ¿Viste? Porque me parece que En definitiva Dejalo que la gente Lo haga eso Si te gusta una cosa La otra Y eso Te decía Fui a Lola Palosa Y realmente Veía eso Y por momentos Me rememoraba Lo que eran Las grandes fiestas De la década del 90 Que era eso ¿Viste? Que era la gente Todo por un lado Saltando Gritando Todo felicidad Cortaba Después venía otro DJ Con otro estilo La gente también se divertía Y todo espectacular Que era lo que pasaba En esa época Venía un DJ de tecno Otro que ponía más electro Otro que ponía A lo mejor era más No sé Pero aparte las sorpresas La otra sorpresa Es decir Bueno Están afuera de la radio Los chicos De Real to Real Por ejemplo Y entré un loco de blanco Y luego casaron una nota En ese momento Mi inglés era Era ucraniano Y bueno Ustedes sí que eran Artistas profesionales Siempre venían todos Profesionales A la radio Y a nuestro programa Tuvimos la suerte Y vuelvo a repetir Con una gran demencia Y tranquilidad Nosotros recibíamos Aquí en fuera Y nos iba bárbaro Y todo eso Me remonta A seguir recordando Grandes locuras De por ejemplo Haber acompañado Ezequiel Y mientras lo acompañaba Allá en el tramo final De los 50 metros Para subir A la torrecita Para que toque Recuerdo a Malnati de CQC Que nos agarró Para hacer la última nota El último minuto Donde en esas notas De CQC Que eran bastante agrias Trataban de poner Un paño de comicidad Y otro paño De ataque Pero el fondo Era de 2.200.000 personas No se podía jorbar mucho Con la música electrónica En esa época Sí, sí, no, no La verdad que Malnati estuvo buena onda Y la verdad que No, fue esa época Fue increíble Y todo La verdad yo no No tengo momentos Que te pueda decir Esto fue Siempre siento que todo Fue para crecer Para Que en realidad Hace a lo que es uno Viste Y bueno Tuvimos la suerte De poder participar De muchas cosas De esas Y Pero sobre todo Le pongo el énfasis A poder sentado Haber sentado Las bases En tu país Cuando todavía La gente Mucho no No lo entendía Y nosotros Llegamos decodificado De que Había una necesidad Del público Por disfrutar de eso Y por estar Con sus artistas Con Desde el lugar que sea Uno conduciendo un programa Otro Porque era DJ Y otro Porque se armaba Era un equipo Y estaba Muy bueno Era una radio Donde todo funcionaba Como equipo Más allá de los horarios Que teníamos que Que cumplimentar Cualquiera podía estar En cualquier lado Yo podía hacer el Charbox Como podía hacer el DJ Time Y si alguien no venía Yo le hacía el programa Otro Y otro me hacía mi programa Pero en definitiva Lo que nosotros Teníamos que elevar Era la cultura electrónica La cultura de la música Que nos gustaba en ese momento Y tenemos que ser unos agradecidos Porque allá por el año 95 Yo creo que desde el 95 Hasta el 2000 La música fue de lo mejor De lo más lindo No porque Vaya ahora a redundar Con la frase De todo tiempo pasado Fue mejor No porque si no Fue lo más lindo Fue lo muy lindo Fue un house agresivo Fue un house con los BPM Más arriba Fue muy creativo Porque tenía muchas partes El mismo tema Más allá de lo cantado Y más allá de que se destacara Una vocalista Tenía muchas partes El mismo tema Y verdaderamente Se empezaban a reflejar Después en los videos Y en esas cosas Que nos llegaban Por ahí por Match Music Y la verdad Y la verdad que no lo podíamos creer Los deshoques Que nosotros tuvimos En la mesa de la radio Y básicamente Y la diversidad de estilos Que era lo que me parece A mí que estaba bueno Sí, no había ningún problema O sea, podía sonar el trance Como podía sonar la música disco Como podía sonar tranquilamente El house Y como podía sonar el techno Todo estaba en la radio En cualquier momento En cualquier hora Y uno tras otro De hecho hoy Fíjate que los grandes festivales Del mundo Apuestan a eso Para que haya No sé Un main stage Ponerle con las estrellas Del momento Pero te meten 78 escenarios Con de todo Te quería decir algo Te quería decir algo Yo creo que Bueno, Cristian Los chicos que están ahí Se van a acordarte El otro día me detuve Hice un comentario De vos No me acuerdo exactamente Lo que dije Porque vi un flyer De Tomorrowland Y dije Este tipo de flyer Me hace recordar Exactamente Era exactamente igual A lo que nosotros Hacíamos Los de nuestra radio O lo de nuestros eventos Con una cantidad De jockey tremendo Con una diversidad Eran exactamente iguales Exactamente Porque salían desde el EDM Y terminaban en el techno Y había trance en el medio Y había house y disco Entonces Más allá de que el disco Sí hizo un cambio Para los más jóvenes Había disco Pero el señor Malekos Vos lo vas a nombrar El festival Tomorrowland Tiene un escenario De música de los 90 Exactamente Y después tiene un escenario De progressive Y otro de techno Y un main stage Con los artistas del momento Y todos felices Y mes más entradas Y se quieren quedar Y si le das 10 días De Tomorrowland Se quedan los 10 días Sí, se quedan Y eso es lo que está bueno Y eso es lo que creo Que es lo que hay que ver Y lo que hay que sostener Para que siempre sea así Y no que se segmente Porque donde se segmenta Es donde se caga la historia Creo yo Hoy nos hicimos secos De unas palabras De Carl Cox Que quería volver al concepto Bueno, Carl Cox Es contemporáneo a vos Sí Vos lo conocés Nosotros lo conocimos De una fiesta Que se festejaba El cumpleaños Del Dr. Mott Que se llamaba Love Nation Love Nation En la Love Nation Ahí yo tuve la suerte De estrecharle la mano Y decía Habla del concepto Tecno Porque ahora está con Tecno Habla del concepto Tecno Porque Le gustaría volver A los principios No en el sentido De retroceder en algo Sino en el sentido Musical De sacar De sacar La exagerada iluminación La exagerada Escenografía La exagerada Puesta en escena Para que un dishoque Ponga su música Y seguramente Lo habrá hecho Por Tomorrowland O por muchos eventos Donde lo importante Lo que más se ve Y parece Parece el Circo de Soleil Exacto Como nos entendemos Este Parece un programa De esa época hoy Claro Está bueno Pero creo que Lo importante es la música Y lo que hace el artista Obviamente Todo el otro Está bueno Porque hace Aquela noche Claro Pero imagínate Otra vez Estaba tocando Creo que Light Mike Y de golpe Explotó Todo por atrás Fuego artificial Parecía la Champions League Cuando No era ese último Bueno Y de golpe Se movió un muñeco Que terminó quemándose Y la verdad Que fue una cosa de loco Y yo no sé Después en la mente De la gente Que lo que queda Yo creo que Carl Cox Está caminando Por esos lugares Quiere como que Más allá de estar En un momento De su carrera Que nunca sabía Cuál es ese momento De Carl Cox Pero digo Es como que Se propuso Volver a la esencia Del dishoque Con un gran Obviamente Lugar Un gran campo No Yo también Creo que Lo que pasa Es que Todos estamos Más grandes Y es como que Sentís como que De alguna manera Ahí querés hacer Lo que te divierte Y no querés estar En lugares Que no querés estar Y a lo mejor No querés Viste Tanta parafarnal Y querés más Disfrutar De tu trabajo Real Digamos Que es lo que Tendría que hacer Bailar a la gente Y creo que pasa por ahí A lo mejor Cuando venís Arrancando Es como que Venís con la bola Y bueno Nosotros poníamos Skaters Poníamos trapecistas Tratábamos De hacer cosas Que trajeran Incursionamos Con chicos Que venían A hacer Drum and Bass De verdad Y los poníamos En pistas Que eran alternativas Pero también Pero después Nos llamaba la atención La cantidad de gente Que había Que era alternativa Nada Era alternativa En cuanto a la carga Pero si vos haces Un festival Que hay 50.000 personas Pretender que las 50.000 Solamente quieran Milanesa Como va a frita Medio difícil Entonces está bueno Lo que se hacía De que había pistas De tecno Como decís vos De Drum and Bass Y yo Digamos siempre Comulé con esa De hecho hoy en día Sigo pensando lo mismo Que está muy bueno Yo creo que Tenés que tener en mente Lo que fue La explosión más grande Que tuvo la Argentina Más allá De que pudo haber Algún evento En la Argentina Que tuvo más gente Pero cuando nosotros Nos propusieron Hacer la Revolución Más allá de que Tuvimos misiones Vos tuviste La misión artística De General Dijon Que nos iba a acompañar En esa vino Elir Morillo Yo tenía la misión De ponerlo al aire Fue una apuesta Enorme Gigantesca Donde nos habían Dicho Mirá que nos van a meter Mucha gente ¿Cuál es tu número? Yo llegué a decir 6.000 Después me retracté Y dije Mirá Estoy seguro Que 9.000 Si no llegan a venir 9.000 Yo el lunes No vengo más Bueno O sea que yo renunciaba Pero todos los viernes Me anunciaba Y llegamos a tener No sé cuánto eran 40.000 Porque había un montón De entradas pagas Que eran miles Y miles Y miles Pero yo creo que había 40.000 50.000 Porque se metieron Por atrás De lo que era El contorno Del Parque Sarmiento Y fue realmente Espectacular De golpe Creo que fue Un shock Hasta De Poler y Morillo De tanta gente En lo que era El sector Donde se La pista principal Ah y aparte Con las ganas Que era el gimnasio Que la gente Venía a bailar Fue maravilloso Y como venía a producir Sí La verdad que Son momentos Que uno se lleva Viste ¿Qué te dejo La carrera? Esas cosas Eso te dejo De haber participado De eso Sentirte parte De esa historia Y bueno Y después El back to work Con el público Viste Que es ahí Un poco Donde se define La Yo siempre Que se define La película Viste Porque después Todo lo demás Es como que Sí Buenísimo Pero si no No está ese contacto Es ese ida y vuelta Con el público Es como que O sea Queda todo ahí Queda una cosita Viste Exactamente Yo creo que Mientras estabas hablando Me quedan imágenes tuyas Las mías siempre Las recuerdo Todos los días Pero me quedan Imágenes tuyas Cuando subías Al escenario Cuando Normalmente siempre En los eventos Multitudinarios Un corte O un disco Presentabas Siempre Eso lo adelantábamos Por la radio Y la cara Y la cara de la gente Fijate vos Cómo se interesaba Cuando el tema Era nuevo Y era estrenar En ese momento Los primeros minutos No lo bailaba Porque quería ver De qué se trataba Y Recuerdo Esas miradas Arriba En tu caso A ese Quilderó Mirando el estreno Del disco Como diciendo Que será Porque La música Que 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 vos Y tu grupo Producían Estaban absolutamente A la altura De la música Internacional Algo que Llamaba muchísimo La atención Porque Tus producciones Sonaban en todo el mundo Y tenías Grandes Intercambios Bueno Lo pueden Ver en todos los compilados Que sacó Ezequiel Que sacó Como más de 20 25 compilados En todo lo que fue La época dorada Para mí De la primera parte De la música electrónica Y Y Cuando Ezequiel Este Estrenaba un tema Verdaderamente La gente tenía Ese momento De Que se quedaba quieta Cosa que lográbamos En realidad Logramos todos juntos Con la gente Y todo Y se me vienen a la mente Un montón de cosas Viajes Este Lugares donde A veces Vos te ibas Y nosotros teníamos Que cubrir desde acá Transmisiones insólitas Grabaciones insólitas Porque a veces No daban los No daban los tiempos Ni la tecnología Como para que En el caso de Ezequiel Pudiera estar acá En La Pampa En Berlín En Miami Y A las 12 En Eners Entonces De la noche ¿No? Digo Y Verdaderamente Se generó Fue una gesta Yo creo que fue Una gesta Donde Las características Recién las dijo Ezequiel Lo de la demencia Lo de la inconsciencia La inconsciencia sana ¿No? No la inconsciencia De decir Bueno hagámoslo Sin pensar que Más que hagámoslo O sea Esa era Un poco La definición De las cosas Nos estábamos diciendo Hagámoslo Porque va a pasar esto Y después esto Nada era planeado Digamos Se iba haciendo Sobre la marcha Y bueno Y que bueno Un montón de gente Que inauguraba ¿No? Porque No era que Estaba uno O dos O éramos tres Era mucha gente Era mucha gente Y además Trataron de recordar a todos Además lo que estaba bueno Eran los puntos que Por ejemplo Algunos no coincidían Y por ahí tenían razón O por ahí no Entonces se veían Por ahí no se reconocían En el momento Pero se hacían una reunión Para reparar o no reparar Esa visión negativa Que podía llegar Pero estaba Era laburo Era debate Era debate Y era lo que te digo La inconsciencia De ir haciendo Y bueno En la inconsciencia Algunas cosas A veces se iban de las manos Pero siempre Para por el bien De que la cosa se haga bien Tuvimos un gran ayudante En todo esto Que es un gran amigo tuyo Y que yo siempre Lo saludo Cuando vos lo saludas Aprovecho Cuando otros de yo Que es internacionales Los saludan Aprovecho Jorgito Quisielu De Chopin High Jorgito Siempre amalgamado Con toda la música tuya Además de eso Cuando llegaban Novedades increíbles Como por ejemplo Nosotros recuerden Piensen que en esta charla Todavía el internet No existía No había posibilidad Gracias que recibíamos Una billboard O una música en media Muchísimas gracias Por eso Y que llegaba en el avión Y que llegara con los discos También Porque cuando llegaban los discos Alguien te enseñaba A ir volando a Ezeiza Y hacer la división Para los de Joker Para que pudieran Tenir ese material Y a su vez Tratar de grabarlos Ahora dicen Ripiarlos Ustedes Todas esas cosas Para que tengan La posibilidad De poder tenerlo al aire Entonces La generosidad Me acuerdo De Jorgito Quisielu Fue muy importante No bueno Jorgito es hermano Viste Es hermano de la vida Y la verdad que Un saludo a Jorge Quisielu Que seguro Está viendo Seguro El tipo También fue Una piedra Muy importante Filosofal Porque Primero que conseguió Fue una música Increíble Porque obviamente Uno cuando viajaba Traía cosas Pero en esa época No es como Ahora que vos Pero nos llevaban la sangre Bueno Lo describiste bien La vemencia La locura La conciencia A veces antes de llegar A Chopin High Venía y decían Toma Estos pibes Daft Punk Pero ponía Bernie Yo hacía lo que me decía Jorge O sea porque Como me dice Me parece Jorge era un DJ Un DJ con todas las letras Un DJ elite El tipo entendía Desde los DJs tecno Que le podía gustar Y decía Esto es para vos Escucharlo Exactamente Venían los DJs como yo Que eran masivos Y mainstream Y me decían Con esto rompés todo Y a otro le decía Se iba Carlitos Alfonsín Que le gustaba más El house Y yo decía Carlitos escuchate esto Que te va a encantar O se iba a la E1 Group Y hay fotos Donde están todos juntos Yo tengo una foto Donde estamos Todo lo que hemos pasado Por la radio Yo no sé El que sacó esa foto No está Porque la sacó Porque en ese momento Quisiera saber Quien la sacó No, Jorge lo que tenía Que te sacaba Te sacaba la foto De lo que vos hacías Como artista Y te decían Esto te va a servir Y en los programas de radio En el 99% De las veces Lo que te recomendaba Iba perfecto Para el tipo de laburo Que del momento Que vos hacías Y en esa época Era fundamental Porque no es como Era que te gusta algo Entrás a la internet Y ya Lo tenés ahí Al toque Antes era como Que era Para nosotros El internet Se llamaba Jorge Que estoy pensando Insomnio De failes Escuchaste a los pibes Y que no te hablaba Y emisiones limitadas De vinilo Versiones únicas Después Jorjito Lo recontra Reputeaban Porque No sé Salía un tema Que estaba bueno Y el pibes Se daba cuenta Y traía 500 Y lo puteaban En aramén Porque Claro DJ quería Como que Sea exclusivo Pero ya llegó Era el principio De que cuando algo Ya estaba bueno Todo el mundo Lo quería tener Y bueno Y Jorge hacía eso Y bueno A veces se le dio Alguna puteada Viste Porque Pasaba algo Que estaba muy bueno También Que Estaría bueno Que vuelva a pasar En Argentina El tema Es que ahora Por los soportes Bueno Todos Los que Los que hicimos Algún disco Algo Hacer un disco Ahora Es más que nada Presentar el trabajo Para las presentaciones Posteriores Para la redundancia No es para otra cosa Porque no puedo vender Muchos discos Porque a los 10 minutos Ya tenés Un millón de tipos Que lo copiaron Y están En todos los shoppings De la Argentina Y en Sudamérica Con el streaming Tal cual Como que eso se terminó También Tal cual Y bueno Jorge era nuestro internet Y esto que quería contar Que ahí me dieron la mente de vuelta Se daba algo En la ciudad de Buenos Aires De los que estábamos En la música electrónica De los de yo Que de los musicalizadores Que era como que Una o dos veces a la semana Uno se hacía un tiempo Para pasar por Galería Jardín Como quien fuera al cine O al teatro Era como era la iglesia Era el intercambio Entre el colega, amigo, hermano O compañero de trabajo Con Forjito Bueno, pero te digo algo La tecnología Lo que hizo fue Dinamitar toda esa historia Acá y en el mundo Antes Era una disquería Era un encuentro social Te encontrabas con colegas Charlabas Qué novedad Qué suena allá Qué suena acá Yo me acuerdo Que cuando el primer portal Que rompe con todos los esquemas Que fue Beatport Que todos los DJs Empezaron a bajar las canciones De ahí Que se yo A 0.99 Un dólar Pero ya tenías todo ahí Es como que ya Lo de la disquería Dejó de tener sentido Y yo decía Pero como yo Fue un dolor tremendo Yo me acuerdo De estar en mi cama La noche Con los auriculares Escuchando las novedades En vivo Me las bajaba Y decía Pero está bueno Pero a la vez Es como que Se había cortado Esa historia De ir a encontrarte Con tus colegas Con gente Que al menos Te encontrabas ahí El principio de los principios No, no Se cortó eso No existe más Entonces Es como que eso Era lo raro Viste Y que bueno Se cortó Viste Pero eso durante años Fue maravilloso Ir a Después estaba Otra disquería Que era Big Bea Y aparte los horarios Yo no sé Yo la curaba en la City Y me avisaba Peter de Big Bea Que llegaba los discos Y ¿Te acordás eso? Y nos íbamos a dormir Pero pará Alguien llamaba Por ejemplo A mi programa Entre las seis Y algo Cuando estaba la tarde Y dice Atención que Llegó el paquete De Jorgito Eso quería decir Que había llegado música A mí obviamente En el programa No me interesaba el vinilo Sino que alguien Lo tuviera rápido Para que Para poder ponerlo Bueno y en ese caso Como vos estabas Durante mucho tiempo Residente Vos ya lo ponías O sea Si no Pero aparte la aventura Esta que te digo A ver Vos dejabas Yo me acuerdo Que no sé Yo trabajaba Los domingos En el City Y terminaba Y ahí nos íbamos Directo Allá a Schopenhagen A esperar Que el tipo Abra la puerta A cuatro de la mañana Todos escuchando Y se esperaba Abriendo las cajas Pero como si estuvieran Sacando No sé De la pirámide de Egipto Una Tutankamón Que nadie lo vio Y bueno De eso son años Y años Y bueno Todos los de las viejas escuelas Saben Es lo que no tenés que explicar Durante mucho tiempo Lo que costaba tener La primicia Fue maravilloso Y después bueno Y después lo que tenías Bueno que antes Vos viajabas Y parte de viajar Más allá Que ibas de gira Lo divertido Era las disquerías Quedarte horas Escuchando Yo me acuerdo Que bueno Mi esposa me decía Un beso enorme A Sarina Enorme Una gran amiga mía De toda la vida Y la típica Estaba ahí sentada Bancándose horas Y me decía Falta mucho Claro Vos te traían Así Y vos ahí Era impresionante ¿No? Y vos te acordás En Berlín Que la parte que decía Danza En esa época Dance Tecno Y bueno Yo te cansaba Las manos de bajar De hecho De hecho hoy en día Que existen disquerías De culto en el mundo Cuando vos vas Es para pasar Te digo Toda la tarde De dos de la tarde A la noche Escuchando Y te viene el brazo Hinchado Y tenés que apoyarnos En otro lado Quedás roto Pero bueno En aquel momento La única manera De tener la última música Digamos Era hacer eso Te tenías que meter En los antros Y ponerte a revolver Los discos Para cuando vos venías A tu país O ibas de gira Afuera eran baratos Acá eran cariño ¿Te acuerdas? Y sí Porque acá 10 de allá Era un disco Y el problema acá Siempre era que En la aduana Viste Se pagaba el tema De la aduana Y daba 3 veces el disco Claro Era un delirio Pero bueno Te digo que allá También te gastabas Una fortuna Porque allá Le están más grandes Y bueno Este me lo llevo Por duda Claro Este me lo traigo Porque me gustó El vocal ¿Cuántos discos Vas a comprar Un solo tema Acá de lado A lo mejor Acá en Argentina Te llevabas Lo que realmente Te llevabas Lo que realmente Querías usar Exacto Yo creo que Bueno Que esa época Nos Bueno Le estamos contando A los chicos Algo que para ellos Es muy sencillo Es apretar un botón Y Escuchar lo que querés Exactamente A la hora que querés Y Bueno justamente Voy a hablar con Jorge Con Jorgito Me hablamos a la mañana Y Veníamos hablando De otro tema Y me decía Lo que pasa Que lo que hizo La tecnología En los últimos 15 años Creo que nadie Mentalmente Estaba preparado Para el cambio brutal Que fue Desde las redes Desde las radios Por internet No, todas Para todos O sea Es un cambio Violento Y Un día nos levantamos Y nos enteramos Que había una radio Que se llamaba Loca FM En España Que era prácticamente Una radio Que estructuralmente Pasaba cualquier radio De nuestro país Pasando música electrónica Y obviamente Vos sabés Que los españoles Saben mucho De música electrónica Y tenían un contenido Perfectamente desarrollado Y nos quedamos Todos así Y ahí ya empezó A caer una y otra Y otra y otra Y fue así Y los soportes Que hay en el mundo Nos llevan A remitir De contar Este tipo de anécdotas Que son las que permitieron Que la música electrónica Hoy sea tan masiva Que se disfrute Sobre todo El soporte streaming ¿No? Youtube Spotify Todo eso hace Que vos tengas todo Pero acá Digamos No hace falta Exactamente No tiene que ver Ni con tener plata No tener plata Porque a lo mejor En el pasado Si vos no tenías plata Era como Hay que viajar Hay que comprar discos Los discos eran caros Son en dólares En euros No importa Pero digamos Había que armar Toda una Tenías que Medianamente Tener como un cuelchoncito Para poder hacerlo Y hoy lo que está bueno Es que se democratizó Pero a la vez Exageradamente Porque Para mí ahora Se fue al carajo ¿Cuántas veces Estás con el teléfono Te hace Tim Podés entrar al Mix Club A escuchar los dos primeros minutos Y los últimos temas De Paul Van Dijk Porque uno más o menos Que tuvo siempre Tiene los contactos Los viejos mails de antes De Ibiza Entonces de ese mail Te sacaban todos los mails De cuando tuviste Entonces Hay alguien que tiene los mails Y todo Si aparte No te llega música Todos los días Es insoportable ¿Viste? Es increíble Y de repente También lo que pasa Es que Vos sacas una canción Y ¿Qué te puede pasar? Que estés un mes Que el tema esté sonando Después Chao Viene otro Y otro Y otro O sea La cantidad de música Que sale Y ¿Cómo se diversificó Esto? Es como que Antes a lo mejor No sé yo me acuerdo Que antes una banda Sacaba un disco Y le duraba dos años Hoy eso no existe Es perecedero Prácticamente La cantidad ¿Qué más? ¿Qué más? También no tienen la producción Vos fíjate que Al tecno Ya le sacaron los vocales Además de bajarle la velocidad En algunos casos Al tecno le ponen la subida Y la bajada del trance Al tecno más moderno El otro día tuvimos un debate Con Roberto Cerati Y Mar del Plata Aprovechamos y le mandamos un saludo Cuántas noches Compartió con vos Roberto Maestro La verdad que Excelente persona Todavía no llegamos A la noche de la playa Cuando se perdió el dos Heidr Seguro No vas a poder soportar Te propongo un break Para que tomemos tete Todo de verdad Muchachos Vamos a aprovechar Tomamos una comida Hay una producción De verdad Vamos a decir Que acá hay producción Sí Ezequiel trajo la parte Like Porque se ve que Me vio últimamente Me vio últimamente Las imágenes Y bueno Se van a quedar Con las imágenes nuestras Mientras charlamos Y nosotros nos vamos A unos comerciales Y ya seguimos Y con la música Por supuesto De Seguiel Deró Que marcó toda una época Un pionero El tipo que nos dio ganas De tirarnos de cabeza A la pista Que nos ayudó en la radio Que estuvo siempre En los momentos Primitivos Y posteriores En la radio Y que hoy nos vuelve a juntar Después de un tiempito La vuelta de la vida La vuelta de la vida Pero que El otro día Lo fui a ver a Flower Power Con unas harinas Y yo le dije No te enojes Ezequiel Pero acá La figura O sea Nunca pensé Que le iba a decir No te enojes Ezequiel Pero acá la figura Es tu señora Está muy bien O sea Está muy bien Me decía Está muy bien Le dije Es bueno que te pongas A trabajar Para que me devuelvas Parte de todo Lo que yo he invertido Yo lo quise decir Y después me mira Fijo y me dice Que apostamos grandes Como si saliera Tendría que seguir La carrera D No se ha entendido Pero bueno Nos dejamos un cachito Con la música Los que están En el Facebook Pueden hacer preguntas Las vamos a ver En un ratito Y las vamos a contestar Ustedes saben Que para Particularmente Para nosotros Volver a estar juntos En todos los soportes En una radio Lo que sea Es muy importante En algún momento Hablamos y Supimos que Más que nada Ezequiel me hizo entender Que no era el momento De volver a encontrarnos Porque habían pasado Cosas muy fuertes Habíamos estado En muchas radios En muchas cosas Este Y que A Ezequiel Lo único que le importaba Era la música Entonces cuando íbamos Cuando fuéramos Hablamos absolutamente De música Nos íbamos a encontrar Y nos encontramos En un evento Que hace Queridísimo Palmer Así que le mandamos Un saludo A Ferro Palmer Y No puede estar Sin decir Ferro A Gustavo 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 Le mandamos Un gran saludo Y A toda esa Bueno esa tribu Que él tiene Desde Terucci Hasta el último Que está siempre Firnes Así que bueno Lo dejamos Un rato Que disfrute El gran comienzo De toda esta historia Con Ezequiel Leó Nosotros seguimos En las redes sociales Vamos a aprovechar un poco La gente que vea Porque nosotros También comemos Todo Bueno que buenos momentos ¿Viniste rápido? Llegaste rápido Perfecto Viste Es cómodo Es muy cómodo Llegué el troque Salí con tiempo Pensando que Viste lo mejor Nada Rápidísimo El otro día A Diego Pozo Le hicieron una nota En la radio Muy merecida No, no No, no Me queda pendiente A mí Pero como le hice Otra rata A veces me gusta andar Me parece que Si le hacen una nota Donde destacan Las características De Diego Pozo Me parece que Ya está No las tengo que destacar Yo Primero porque soy conocido Casi amigo de él Y La verdad que Un director de radio No sé si es Multi, poli Pacético, seguro Se adaptó a la Hace todo Se acomodó Yo no sé cómo hace Aparte lo ves Hay veces que te dicen No, no Esta foto es vieja Campo Porque por ahí lo ves En el mismo momento En Manchester Y a los dos minutos Está en Berlín Entonces Cuando le querés poner algo Mirá que la otra foto No es La de hoy es esta Es increíble Yo creo que no tiene Un momento Donde bajar la foto Cuando lo ve Donde está Está en un puesto Que ver Que viaja mucho Sí En realidad Para el tren Pues es que Yo sé que Por aburo Porque de hecho Estuve en ese medio Siete, ocho años No me acuerdo Pero En realidad Lo que él trae Son muchos conceptos Que los readaptan Mientras está viajando En vuelo Creo que los readapta Los readapta en vuelo Y lo que pasa Que acá Si no te adaptás A como viene la película Quedás afuera El sistema te deja afuera Él fue el creador De 100radios.com Cuánto hace ¿No? De toda la historia Y Tienes tu propia radio La 24 horas El tipo Fue revolucionario Y hace eso Y va a convenciones Y a congresos Y a lugares Donde se habla De la tecnología Además te voy a decir algo Porque yo Aprendí con el tiempo A no A no decir Algunas cosas Diego Poso Es un tipo Muy generoso En silencio Eso es lo más importante Por eso Como sé que están mirando Un montón de personas Y luego se va a replicar Por millones de personas Esto Son más de 7 soportes Es un tipo muy generoso Que la verdad Que es holding de la 100 Estamos hablando Del grupo Mitre Clarín Tenga una persona Tan valiosa como él Es excepcional Porque uno dice Bueno Ves una radio Que está en buenas manos Un tipo que sabe Que empezó de cero Yo lo conozco De su época de aero De su primera radio Lo más importante Es que es una persona En un puesto jerárquico Que sabe Que empezó de abajo Empezó teniendo Una radio chiquitita En aero Sabe de qué le estás hablando Totalmente Entiende Que el streaming Hoy hace determinada cosa Entonces el tipo Adapta la historia Para que Obviamente No quedarte con un formato Que a lo mejor El streaming te pasa por arriba Sabe de lo que le puede hablar Un musicalizador Totalmente De lo que le puede hablar Uno de los telefonistas Que en realidad Son los que recepcionan Los mensajes De la web Y sabe exactamente Lo que le está pidiendo Un artista Es de un conductor Hasta de un shopper Y obviamente Los artistas Que tiene Es multi Polifaceto Es increíble Te puedo hablar De los builders Como No sé Pero sobre todo Lo número uno Que es Como persona Sí, sí Lo más importante Es eso Que en silencio Él hace muchas cosas Y nunca está subido a nada No, no está subido a nada Siempre buena onda Yo lo conozco Desde la época De este capo Tal día Yo sé que tiene cinco minutos Nada más No importa Tira buena onda Sí, tira buena onda Cuando salí de una reunión Porque él se nutre de esas cosas También, o sea Él pide muchas opiniones 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 Después obviamente a nivel empresarial Y el tipo De todo eso Es como que saca una conclusión Y ejecuta, viste Nosotros nos vimos En la presentación De Satélite 23 Por primera vez Que es el grupo de Diego Que Bueno Que además De estar bárbaro Él ahí Después Diego Estamos hablando De Diego Pozo Porque se enganchó recién Diego Pozo Es el director Artístico de la 100 Y de otras cosas más Técnicamente Que con eso basta Para que entiendan Después Diego De llamarte A las 10, 11 De la noche Y te dice ¿Qué opinás Del bajo Cuando sonó Esa partecita De speech mode Cuando suena El teléfono Porque te llama En el radio Es insólito Y ves que Dice Dije ¿Qué rompí mami? Sí No, no, no Te quería consultar algo Y de música Sí, de música O de algo ¿Qué opinás Del sampleo Que le puse Es exagerado O no? Acá te lo dejo Sí Y la devolución Se la hace rápido Porque es un tipo Que siempre está rápido Cuando le pedís algo Por eso te decía Que es multi Polifacético Está el trabajo Con artista de rock Con artista de electrónica Él es DJ también De otro lugar Pero lo es Y a todo le aplica eso Yo creo que A Diego Pozo Nos hubiera hecho falta En los comienzos De la radio Que de hecho Él ya estaba haciendo Cosas así Y nos hubiera ido barro También contigo No, Diego es un maestro Y de hecho El que me llevo A mí de las 100 Es él Sí Él me acuerdo Que yo estaba En X4 Sí En la radio de Pergolini Y me llama un día Y me dice Estuve escuchando Tu programa Y fue yo De Ramiro De toda la vida De la época Y me llamaba Por una canción Que escuchó Que era típica Che, pusiste un tema Que tenía una melodía Y me dice ¿Cómo te ves En la 100? Es tremendo Vos me estás cargando Que se yo Eso no tenés que saber Vos más que yo En aquel momento Aparte lo que representan Así es lo que represento siempre Claro Porque en ese momento A ver Creo que fue rupturista Porque en ese momento Tuve una radio Como la 100 Que fue un programa De música Que no era Ramiro adelantado Claro Pero te respeto Lo que me decís vos Claro Y me decían No Yo creo que Dice Ese Yo creo que vos Acomodando un poquito Acá, allá Me viste Y me dio esos conceptos Y Dicá Si vos lo Yo lo respetaba Si vos conseguirás No Y me dijo Mirá Yo no quiero tener Problemas con nadie Tengo la mejor con Mario Y yo no Olvidá Te no vas a tener Problemas con nadie Y de hecho Lo charlé Y fue hasta Mario es un tipo Muy abierto Claro De hecho Fue algo como Natural O sea Surgió esto Y bueno Y después Bueno Muchas radios De las De las Grandes Digamos De las Main Empezaron a A poner Electrónica Los sábados A la noche Viste Cuando Lo mejor antes Era imposible Fue muy bueno La verdad Que el tipo Como que Marcó una historieta Con eso Aquí estamos De vuelta Con Ezequiel Leró Lo dejamos Escuchar un poco De música Muchos deben Estar llorando Porque unos temas Hay clásicos Y claves Que Seguramente Los Lo 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 Ezequiel Se ponen los auriculares Como se Pira Yo creo Que en tu vida Tuviste más tiempo Los auriculares Que los oídos Sueltos O sea Libres Liberados Si Y bueno En realidad Cuando pongo música Los uso Tipo Vincha Viste Si Siempre Veo que Usar la parte De la marca Acá me molesta Me molesto toda la vida Entonces me los pongo arriba Con un oído destapado Que escucho el monitoreo El duchador Nunca lo usaste No No Y yo uso el monitoreo Y el auricular Muy bajo Debe y si Usando Si Olvidate Pon el luchador Si Pon el luchador Si Yo creo que Un día va a quedar así Y lo van a tener Que sacar todo Este Si Pero yo Contrariamente A lo que mucha gente cree Uso siempre Volumen muy bajo No 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 O sea Me satura Si no es Al revés No No Cuanto más fuerte Me No Si Pero también También Los retornos de ahora Son excelentes Si van exactamente Igual que el auricular Olvidate Claro Exactamente Eso lo regulas vos Una vez que pescaste El auricular Y sobre todo Que las consolas Vos podés regular Desde tu consola Donde vos estás mezclando El volumen Del retorno Que vos tenés Entonces Cuanto más bajo Lo tenés Creo que mejor Me escuchás la mezcla ¿No? Te voy a hacer una pregunta Que se me vino a la mente Ahora y después Se me puede ir Que tal vez no es tan importante Que no se vaya Que no se vaya Si Pero así puede desarrollar mucho ¿Qué opinás De la vuelta? Mirá Sin querer fueron Luis Vega Y Barbara Tucker Robines Se fueron a A Al Reino Unido Representando A Defective Record Y cuando Estaban mirando La discografía Bueno Hicieron un desastre Tienen presentación De acá Hasta fin de año Y no pueden parar Es más Para el Music Week Que hicieron ahora Ustedes en Miami Vos también estuviste Fueron porque Tenían el compromiso Y se volvieron otra vez Al Reino Unido A Luis Vega Lo conocés Cuando nosotros Estábamos Era Little Luis Vega Hoy es Luis Vega Donde Morales Se llama The Kings Of House Bueno De hecho Lo es Hoy es así La primera vez Que vino a Argentina Se vino con unos tubos Así Y te acordás Tatuado Una cosa increíble Vive en Italia ¿Sabés? Vive en Italia Vive en Bolonia En Bolonia Sí Es el mejor lugar Porque está cerca de Rimini Que es la ciudad Más Se casó con una italiana Mirálo Que le hace de manager Y bueno Ahí No lo tenía en Bolonia Sí Viste Y feliz Debe tocar en Rimini Siempre Porque Me encanta la comida Dice que está feliz Y porque Hablás italiano Y empecé A hablar poco Me dice Está viviendo allá Esto es muy fuerte Lo me está contando Cuánto nos da a vos Y a todos Está viviendo allá Hace bastante Tiene muy cerca a Rimini Y Rimini Les cuento para los que no conocen Es la única ciudad Balnearia en Italia Que se parece a Mar del Prato Obviamente no por el mar ¿No? Y están Grandes discotecas Que fueron pioneras Tal vez antes Que las españolas Como por ejemplo El Cocolicó De Claudio Cocoluto Cuando era muy chico Tuvamos a Cocoluto Como hacían No sabíamos Como hacían Con los discos Para mí Bueno El creador De Samba de Janeiro Él fue el que se amplió El tema original Brasilero Y hizo el hitazo Que hizo Además Sigue en vigencia Yo lo sigo en las redes Y Es que la gente Terminó el programa La histórica radio Y armó otra radio Que se llama M20 El conductor Que es Albertino Y parece que Era tanto el amor Que en Italia Tiene mucho amor Por la música electrónica Históricamente Y salen las dos radios O sea Volvió a salir El DJ Dime En las dos radios Salen las dos radios A donde se fue Él a dirigir Y tiene un horario especial Donde sale en cadena Así que Ah, tremendo Así que bueno El amigo se nos casó Y está en Italia Y a New York No, no, no Y tiene hijos Tiene nietos Pero el tipo está allá Me acuerdo Cuando le hicimos Escuchar Cuando vemos Yo le dije Por favor Siempre a espaldas tuyas Para la parte artística Que usted no se metiera Yo le decía Vos tenés que decirme esto Yo cuando vemos La Argentina Solo escucho el DJ Time Bueno, ese pedacito Que se anó tan rápido Lo habré estado dos horas Para grabarlo Cuando yo vengo a la Argentina Sí, le costaba Pero hoy por ejemplo De esa época El tipo se encontró Con sus raíces latinas Porque es hijos De su madre puertorriqueña Y toda esa historia Y entonces Empezar a venir para Sudamérica Y sobre todo para Argentina Y encontrarse con todos Los personajes que éramos nosotros Se sintió Como que Digamos que se encontraba Con sus raíces Reales, familiares Por eso es que Se pegó tanta onda Y terminó siendo Padrino de mi hija Tremendo Habla con tu hija Siempre seguro No, no No, no Oblídate En relación de ustedes Estas son las cosas Que la gente quiere Quiere escuchar Y quiere saber Porque David Es parte de nuestra historia Musical electrónica Sí Y Morales Es una parte muy grande Sí, sí Pero con todos Es buena onda Qué sé yo Yo creo que No sé West Bum Con Rivera también Con Rivera Somos hermanos Con Eric Morillo Hermanos Y creo que somos Toda gente Que estamos Tantos años en esto Que es como Que hay Un entre líneas De que No sé Como un respeto Hacia la persona Porque creo que Cuando uno está Hace tantos años Con lo mismo Y continúo Y la historia sigue Independientemente ¿Vos tenés las mismas ganas Que cuando nosotros Empezamos para ir a tocar? A ver Yo tengo las mismas ganas De estar involucrado Con la música Obviamente Que no tengo 20 años No tenés la energía De los 20 Las palabras energías Claro No tengo la energía De los 20 años Es como que a la larga Ir creciendo Lo que me mantiene conectado Es la música Después todo lo malo Que es aviones Las esperas Haciendo esas cosas Te queman la cabeza Y cada vez Tenés menos paciencia Y lo padeces más Bueno yo hice un viaje Con vos Que todo el mundo Permaneció en silencio En los últimos 20 minutos Y yo dije Una frase seria Que quedará grabada En tu mente Dije Dije esto Estoy tan cansado Que preferiría Volver a mi casa A dormir Ya habíamos llegado A Berlín Y estábamos 20 horas De vión De casa No sé cuánto Pero sí Prefiriría Prefiero volver a mi casa Que bajarme del micro Porque no sé el micro ¿De dónde nos llevó? Fuimos al Hall & Inn Ese era el hotel Puede ser Sí Donde Bueno Donde teníamos a Vanina Que era una traductora de lujo Y A mí me tenían corto Pero bueno Y yo me fui Me fui con Sarina Creo que viniste vos también Al Columbia Hall Pudimos conocer a Norman Cook Y conocer Empezar a poder transmitir Lo que era la cultura En otros países Como Alemania Donde ibas a una discoteca Nadie miraba Al tipo de al lado Ni a la novia Que tenía el otro Acá en Argentina Todavía no ocurre eso Todavía no ocurre Y tratábamos de contar eso Y yo creo que eso Ese viaje a mí Me puso más de mente De la definición Que vos tenés de mente Y no bien llegamos Empezaron Porque La historia Me contagie tanto De lo que hiciste vos allá Y lo que hacíamos nosotros acá Se me hizo como una posición Y que hay que hacer fiesta Todo Todo Enante Para todo lo que sea Para ahí Todo Y bueno Salió una Atrás de la otra La pregunta Musical Artística Te quería decir ¿Qué opinás De lo que está haciendo De Effective Record? Que es haber agarrado Prácticamente Todo el libro De Street Rhythm Que es uno de los sellos Que más disfrutaste Estoy seguro Estoy seguro Esos famosos Labrillitos Y haberlos Ayornado Porque Hoy vos lo escuchás Albi Vega Y Y Y por ahí ponen la base Y Barbara Tucker O O O O Robinette Que cantan en vivo En el lugar Por eso Se genera ¿Qué pensás? Pero hoy se están haciendo Reversiones ¿Qué pensás del ayornamiento? Porque tiene una velocidad distinta No, por eso te digo Hoy se están haciendo Reversiones De clásicos Temas De Murk Sí No sé De lo que acabas de decir Vos Un montón de cosas Hay un tema Que se llama Addicted to drums Poppy Manzanero Me trajo el primer disco De Murk Y me dice Vos tenés que escuchar Para que te cambie la cabeza Oscar Falcón Y Oscar G Y Rafa Falcón Y Oscar Gaitán Al revés Exacto Y me dice ¿Te acuerdas de Poppy? Le mandamos un gran saludo Y hoy me pidió Alejandro Polesica Que te deje un gran abrazo Que obviamente te lo dejo Que grande No No Lo que te decía Que hay un regreso Hablando de lo que está pasando hoy En la actualidad Yo creo que hay un regreso A las bases ¿Viste? Hay como una movida Con ese sonido Que como decís vos Es el sonido Strictly rhythm De los 90 Que era Medio tribal Después había otros sellos No sé dónde estaba Vázquez Sí Junior Vázquez Junior Vázquez Y hay todo ese sonido Viste Underground Son of Lisbon O sea Hay todo un sonido De esa época Que está recreado A la época de ahora Y que la gente Se prende fuego Pero se prende fuego Chicos Nos vamos a las estrofas Del himno nacional argentino Cuando volvamos Seguimos con Ezequiel En la segunda parte De esta nota Que realmente Hasta las 6 Sí, sí, sí A las 6 de la mañana Vamos La cortamos de nombre No, porque están todas Las ruedas de fútbol Entonces la gente No tiene nada A la noche ¡Muchachos! Ahí cuando tú La página Sabe esa No sé Si estoy mirando Por mí A la gente Está enloquecida Por los nombres Que acabamos de tirar Y por todo eso Pero de todas maneras Esa es otra página La que está tramitiendo He cortado un cachito de acá Que voy a Me faltaron 6 páginas Así que mientras vamos Vamos a decir Que pase el tiempo Bien 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 Es el original Es el original ¿Y lo pasan entero? Entero No lo habéis hecho vos Te dije Por eso vos sos Lo vas a estar en la red nacional En toda la radio No digo Pero el himno Lo pasan entero Ah si Obvio Obligación Entendiar En tu red también Lo tiene que pasar Si pero entero No creo que pasan O lo pasan En toda la radio Yo sé que la orden Es pasada Pero ahora Es una ley La ley no Ah es una ley La ley nacional No me acosaron La ley no era 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 Transmitiste un cacho De Cuando transmitimos así Bueno y proyectos Antes de decirlos al aire Proyecto de seguir Tocando Si Hay con Más allá de Digamos De todo lo que está pasando Alrededor del mundo Con la música Hay como una movida Muy fuerte Con 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 la década De los 90 Mundial En el Tomorrowland Hay un Hay los 90's stage Increíble Lo escuché Pero no sabía Que ya estaba Y fijate Después entra La página de Tomorrowland Hay un stage De los 90's Y eso está muy fuerte En todos lados Está muy 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 fuerte ¿Vamos a la segunda hora Claude? Si Nosotros Porque hay un público Digamos El que tenía 18 o 20 años En los 90's Hoy todavía Es como que No nos Viste ¿A dónde va esa gente Si quiere salir? No, olvidate No tiene Escucha música 80 Música disco Y no le gusta Me entendés Entonces El fenómeno que se está dando En el mundo Bueno, acá en Argentina Viste la fita nuestra Se ponen hasta al palo Esperá que arrancamos la segunda Contamos esto ¿Vamos? Vamos Muy bien amigos Arrancamos la segunda hora Y nosotros Entre bambalinas Porque siempre fuimos Vedettes históricas Y reconocemos a cada una De las Vedettes Y su lugar Y su posicionamiento En el mundo De la electrónica Estábamos hablando Acerca del auge De los 90's Por los propios Protagonistas Por los que Los que fueron protagonistas Como el caso de Sequierdo O sea Nosotros Lo titulamos 90-2000 Creemos que En el 90's Cuando empieza Ya el Progressive Que lo único Que lo puede Tener un poco Yo tengo como No hay santos En la música electrónica O patrono Pero siempre Le estoy agradecido Y a veces Le pido algo al cielo Antoine Clamadam Porque con su tribal Pero yo estoy A todos los dijeros Que es poder seguir Porque fue una invasión Tremenda Vos sabés Que cuando No quedan medios Y hay un solo medio O dos medios Que solamente atacan Con esa música En la Argentina Es como que Se empieza A reiterar A repetir Y la única música Que sonaba Era el Progressive Que por otra parte A mi me encanta Porque tiene un desarrollo Muy interesante Tiene cosas de house Bueno como siempre digo Lo importante es la diversidad Exactamente No es solamente Una sola cosa Es como que De lo que fuera Si es solamente Mainstream No sirve Si es solamente Tecno Tampoco sirve Yo creo que el secreto Está en que sea Para todo Para todo Que haya para todo Después de aquí Vos te acordás Que nosotros Teníamos un objetivo Yo Un cachitito Bueno vos te viste En la Z Yo estaba en Abraxas O sea De hecho Compartimos a un tal Bernardo Bergenet Un tipo que dijo Acá la misión Es que la música Electrónica sea famosa La estrategia Cuando vos estuviste En la Z Sabía que era Poner un tema así Un tema no Rosala Los de yo Que estabas vos Estabas hacia el lado Había unos cuantos Que trataban de imponer Yo en esa época Iba de invitado Todavía no Estabas No le importa Pero el objetivo El objetivo nuestro Yo hacía el programa DJ Club Que era para el interior Bueno El primer disco Que yo saqué en mi vida Que fue el de New York City Fue producido por Leonardo Bergeret Claro Y él me decía Elegiste estos temas Fijate cuál te gusta Y yo le decía ¿Qué crees que ganó? Mezclalos en vivo La gente Esto no lo sabe Pero es una negrada Contalo por favor Porque no tenemos que regresar Yo trabajaba en New York City La discoteca número uno En el momento Y él me dice Tenemos que sacar el disco En New York City Y yo le decía ¿Para qué si la gente Viene a bailar acá Los fines de semana? Mirá vos Y él me decía No, no Para que la gente En la semana Tenga la música Que vos ponés Todos los días La que bailó nadie El tipo un adelantado Siempre Y yo le decía Pero no entiendo Me dice Mirá yo te voy a pasar Todo un listado De todo lo que podés usar Obviamente lo que él tenía Los derechos Y en esa época Él tenía Todos los sellos De los que iban Viste Black Box Todo El tipo tenía Todo Yo fui Francesco Salvi En taxi Pero la gente No lo sabe Pero el que grita Taxi soy yo Y bueno Y entonces Me dice Ricardo Favre El dueño de la universidad Bueno Hagámoslo Me dice Fue un éxito Te vuelvo a repetir Otro acto De inconsciencia Y de Bueno Hagámoslo Y ese disco ¿Sabes cómo se grabó? Fuimos un miércoles A la tarde Así era la tarde A New York City Yo fui con Gambini Con Carlos Gambini Con Carlos Gambini Mi primer disco Lo grabé con él Él vino Con un Un DAT Con un DAT Un DAT Dije que en esa época Se grababa digitalmente En DAT Vino con el aparatito Carlos Gambini Para hacer un poquitito De historia Viene de Mar del Plata Igual que la voz Del Negro Higle Que vos lo querés muchísimo Viene de Mar del Plata Carlos Gambini Era operador De los principales Programas marplatenses Vino acá Operó a Héctor Larrea Como operador técnico Era un mago De la cinta abierta Y del DAT Esos dos segundos Que nosotros te acordás Que a veces En la radio No me hables No me hables Porque son dos segundos De hecho el otro día Yo fui a Sony A una reunión Y me lo encontré A Carlos Me lo encontré a Carlos Tengo mucha ganada Y nos empezamos a decir Como que la vida Viste Como que increíble Todo lo que pasó Todo lo que pasó En el medio Y bueno El cuento es que Él vino con Yo estoy acá por Carlos Vino con Mira vos Vino con un grabadorcito Que era el origen En esa época Un grabador digital Se usaban unos cassettes Chiquititos Porque daban una calidad Increíble Para que de ahí Se sacaba un máster Y yo grabé Mezclé en vivo Las 12, 14 canciones Que elegí En vivo ahí Sin editar Sin nada Como vino Lo grabó Hizo play, rec Terminé, listo Lo masterizaron Y salió Sí, sí Lo masterizaban enseguida Y así Nació la primera vez Bueno Y en esa época Los grandes laborantes De todo lo que era El estudio de Abraxas Que por ahí Era la parte De Bono Vida Donde nosotros Donde nosotros Estábamos Y te aparecía Un H-Scanner Diciendo Después de decir A tu vieja Cuando te planche El pantalón No te deje La línea en el medio Y yo la de media Que tenía línea en el medio Y decía Que era planche en el medio Estaba Diego Así trabajando Estaba allá Sin él Laburando Y estaba Gustavo Ardaelli Que fue desacado Machito Ponce Y toda esa gente Con una Con una sapiencia Ya en épocas Donde Había máquinas Que para la Argentina Eran grosísimas Y en el mundo Ya se estaban utilizando De una manera increíble Y bueno Pero el punto en común De lo que vos me decís Con lo que me dijeron a mí Cuando dices DJ Clare Es acá La única finalidad De todo lo que estamos haciendo Porque arrancamos Con un magazine De Generación X Radio Y el segmento Era DJ Clare Para meter tres temitas De música Y yo le dije Vos poneme Diego Torres Y después me pones a Murk No te da ningún problema Es la única forma Que la gente pueda hacer Una comparación Y empiece a entrar La historia Era ser famosa A la música El estilo El género El género Y el género Se hizo famoso Después porque se abrió Porque explotó Porque la bolsa Se rompió de abajo Y salió un todo Y porque ya después No lo podés frenar No, no lo podés frenar No dependes Un poco de lo que te decía Al principio de la charla Hay cosas que ya no dependen De lo que vos Quieras o no quieras Las cosas pasan Y en esa juventud Nosotros por ejemplo Esto está bueno Porque hay muchos chicos Que hacen radio Y escuchan Yo sé que a Ezequiel También le pasaba Porque yo escuchaba el de él Y estoy seguro Que él escuchaba el mío Y queríamos escuchar Grandes momentos Del programa de uno Y del otro Y yo me quedaba Cuando empezaba The London Mix Para escuchar Esas cosas Que se les ocurría A los productores De poner pulpos En la bandeja DJ Gero Kamikaze Palabras que Utilizábamos nosotros En la radio Para agredirnos Artísticamente O para incentivarnos Artísticamente Salían como separadores Y era realmente Espectacular O sea No se separaba Diciendo tal La emisora O el de jockey Sino que separaban Con cosas Que nada Tenían que ver Con las luces Alegría Pulpos en las bandejas O sea O alguna comida Rica, exótica Yo creo que Era todo muy experimental La verdad es eso Yo me acuerdo Que cuando surgió De hacerte In the mix Que a mi me ofrecieron Ir a Energy Hacer el programa Y yo Al principio Medio que no entendí Bien Cuál era Y me decían No porque la previa La gente va en el auto Te escucha Lo que hoy Natural Digamos En aquel momento Me parecía Claro Y yo dije Bueno Provemos Que se yo Al principio Era todo en vivo Obviamente Porque siempre Estabas ahí Y claro Lleva un momento Y decían Che Te escuché La magia Que generaba Esa radio También Lleva Son taxi Y te decían Te escuché Esa radio Era el Instagram De hoy Era impresionante Fue el Instagram De hoy Y bueno Nada Y a partir de ahí Empezás a ver Como que hay otro mundo Que está bueno Hacerlo Pero bueno Como vos me preguntaste Hace un rato Cómo lo ve Y bueno A mí lo que me divierte Es seguir involucrado Con la música Y no gastar energías En cosas que no Que ya no van Con cosas que no Viste Lo que no Directamente Un poco Te conté Hace un tiempo Hablamos de eso Y yo me quedé Como esperando Y después Cuando te llamé Sentí que te tenía que llamar Y tu respuesta fue Espontánea Rápida Venite Que hago flower Power Hablemos Hablemos Y hagamos cosas Y bueno Para todos los que nos acompañaron Que fue multitudinario En el evento solidario Que hicimos en Martín Las Argentinas Quiero contar Que la sorpresa también Era que venga Ezequiel Ezequiel no pudo venir Porque cambiaron los vuelos De La Rioja El vuelo de las 8 de la noche Como me dijiste Me acuerdo No salía más Y entonces Ezequiel Si era imposible Que llegara Si llegaba Llegaba a las 11 de la noche Entonces Queremos agradecerte Porque Ezequiel no estaba predispuesto A venir a tocar A más bien las argentinas En solidaridad Con la gente Que más necesita Así que lo quiero Dejar bien en claro No lo podía hacer Sin estar en presente Porque no puedo decir Solamente Iba a venir Ezequiel no pudo Quiero dejarlo en claro Ahora que estás En el sentido Que nosotros sentimos Que estábamos Sí Aparte de dejar claro Que a lo mejor Yo estoy pasando Por un momento De mi vida Que es un poco Lo que te dije Telefónicamente Lo digo públicamente No hay nada raro Para ocultar Pero estoy pasando Por un momento Que quiero estar tranquilo Hacer las cosas Que me divierten Y bueno Y eso Y disfrutar No entro más En cosas Que a lo mejor Son cosas Que a lo mejor Tediosas Que no llegas a nada Y que A lo mejor Hace 20 años Te dejabas la vida Y a partir de ahora Cualquier Cualquier discusión O cualquier debate En un santo No te lleva a nada Te resta Porque ya estamos Inclusive Bueno Justamente Las redes Hizo eso también Como que Es agotador Llego mucho Y bueno Hago lo que Lo que me divierte A mí Y ya está Y tirar buena onda Después Vos tirás la buena La buena te vuelve Y pasa por ahí Y después Creo que bueno Yo creo que van a seguir Pasando cosas buenas Porque bueno Creo que la gente Te decía Lo vi en el Lola Palosa Que Cómo estaba la gente Era Te digo Era genial La verdad que sentí Sentí como Una revitalización Decí bueno Después de ver esto Digo esto No estaba perdido Eso es espectacular Y bueno Creo que es la piedra Fundamental No el festival en sí Sino lo que pasaba Con la gente Me refiero yo Y algo como que El transporte de escenario Escenario también me contaron Que fue realmente espectacular No, pero aparte Digamos Lo que fue increíble Por lo menos Lo que me pasó a mí Es sentir que la causa No estaba perdida Viste en el momento Y decir bueno Ya puede No la luchemos más Porque No, pero Seguir con todo lo dijo Que tenés vos Y pensás eso No, no, no Pero no No en lo personal Viste cuando A veces uno está En situaciones Donde Esto va para un lado El otro va para el otro Es como desgastante Viste Y cuando de repente Fuiste a un festival así Donde había de todo Y la gente estaba No sabés cómo estaba la gente Increíble Increíble Una energía Divertido Es que la gente Tal vez por el momento Del país Pero la gente Ya va a divertirse A cualquier propuesta Que se le hace La que va Obviamente porque la eligió Va a divertirse Y va a divertirse Empezó a entender Después de algunas cosas Que pasaron en la Argentina Empezó a entender Que la única finalidad De alguien que quiera hacer Un evento multitudinario Es que se diviertan Que la pasen bien Y que se vayan cansados Para dormir A la casa Para que vuelvan O a la segunda jornada O al próximo evento En el caso de que no sean Tres veces Exactamente Por eso te hablaba Del festival No el festival en sí Que el festival Está buenísimo Pero no es por ese festival La marca Puede ser otro festival Claro Pero seguramente No compartir O sea Más allá de respetar No compartir De escuchar a todos Los que estaban ahí Claro Vos elegís Claro O sea Estabas ahí Pero de repente Digamos La fiesta que hizo la gente Estar ahí Yo estuve ahí viendo Va a salir un documental Así que Seguramente Todo lo que está pasando vos Y me di cuenta Que ahí Me vi reflejado En lo que hicimos Nosotros en los 90 En los 2000 Ahora La gente gritando Saltando Y con diferentes estilos Y todo era genial Y dije Bueno Loco Vale la pena Seguir luchando Porque no está perdido Yo creo que A veces es como Que te noto Más allá de la tranquilidad Y el cambio Que decís Bajaste Que bajaste Yo doy fe Vos tenés que ser Un tipo consciente Y varios Del entorno tuyo De los 90 Que No hay un minuto Donde un tema tuyo No suene En el país Vamos a ser humildes En el país Hay un momento Vos tenés que pensar Que con la cantidad De producciones Y las presentaciones Que estuviste En la Argentina Y sigo hablando No debe haber En 10 minutos Que no suene un tema tuyo O alguien lo recuerda En la casa O sea Es imposible Tengo de tener Los mejores recuerdos De todo Como A ver Yo con los de Riri Tuve un team Laburando Increíble Éramos un equipo Impresionante Una gran comprensión Artística Como que Cada arista Iba a la punta Sí Realmente fue Increíble Que en su momento Cumplió su ciclo Porque cada uno Siguió su camino Pero fueron momentos Este Yo no soy De los viste De los que No sé Te separa de tu mujer Y tu mujer Es la peor de todas Entonces Además Le mandamos un saludo Muy grande a Nico Que seguramente Le mando un saludo Que seguramente Nos debe estar mirando Viendo Escuchando Y que yo le tengo Mucho aprecio Y aparte Yo considero Que A ver Cuando vos En cualquier cosa Vos trabajaste 20 años Con alguien Y después No trabajás más Igual te entras a matar Y yo creo que Hablás más de vos Que de la otra persona Exactamente Entonces Yo con De esa época Al menos te puedo decir Que fue todo Todo 10 Yo extraño horrores Muchas cosas Tengo la suerte De tanto en tanto Poder cruzar Algunas palabras Con quien fuera Nuestra jefa Silvina Y me pone Nos ponemos de pie Sí Yo creo que Silvina Pierri Llamó a la persona Que ingresó Todo esto Porque tuvo que hacer Un esfuerzo Realmente increíble El soporte Ejecutivo Fue tremendo Durante tantos años Lo que salía Mantener una radio Así que yo siempre Estoy agradecido Y tuve la suerte De encontrarme Hace Creo que dos años Por Puerto Madero Y pude ir a almorzar Me puso tan feliz Con Marina Me hablo mucho Con Marina Me hablo mucho Así que cuando Terminemos Le vamos a mandar Un saludo Como le mandamos Con todos Siempre Los que pasaron Por la radio Que se ponen Muy contentas Y realmente Es como decís vos Por la época De Dorada ¿No? Porque así la denominamos Yo lo viví así Y bueno Y la verdad Que todos formamos Parte de eso Y tengo que estar Agradecidos Por haberlo vivido Y yo lo personal Bueno Hablo título personal Lo disfruté mucho Me siento orgulloso De eso Nada 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 Que recriminarme Ni a mí Ni a nadie Al contrario Fue todo De 10 Y bueno Ojalá Podamos Este Quien dice Que próximamente Poder hacer algo Que Ojalá Ojalá Lo que estás diciendo Puede llegar a provocar Un panic attack No, no Pero lo que digo Lo digo en serio Después de ver Que hay un público Que sí quiere divertirse Que sí está abierto A otra cosa O sea Capaz que yo no lo veía Porque viajaba Y Por lo que te contaban Entonces te contaban Una parte Pero después yo vi Otra cosa Y la verdad que dije Bueno Digo No todo está perdido Y yo creo que El público El público siempre está El público está Y está más que nunca Y ama Ama Particularmente El compendio Del cual vos sos Muy responsable En cuanto A la extensión De ese compendio De música Y a lo que aportamos Todos los que Te acompañamos Y después Cuando no nos acompañamos Cada uno hizo por su cuenta Se le dio Y la vida sigue Por supuesto Y seguimos diciendo Seguimos haciendo programas Nosotros particularmente Estamos muy agradecidos A Radio Cultura Que nos dejó retomar Veníamos de otra radio Y de otra radio Y de otra radio Es un programa Que pasó Por un montón De radios Y está llegando La edición 6000 Nosotros Yo siempre te dije Mira no quiero Llegar la edición 6000 Sin que vos estés Pues ahí vas a venir 10 veces más Pero digo Y faltan 17 Nada más Pero no quería estar Terminar El ciclo de DJ time Que para mí es un ciclo Que tiene que terminar Para reformularse O un montón de cosas O para darle lugar A algo nuevo O algo nuevo Y vos sabés Que yo creo que A propósito De lo que vos contaste Mirando un poco Las grillas De todo el mundo Y mirando un poco Los mix club Que te llegan Yo creo que Las chicas Las nuevas DJs Tienen que tener Un lugar importante Con esa producción Artística Que debe conjugarse Entre el productor Siempre la tuvieron Siempre yo creo Que ahora son más Las chicas Pero es como que Sí, capaz que tiene Más visibilidad Pero siempre estuvieron Tiene más visibilidad Para nosotros Pero para el público Siempre miran Quienes son Así de mujeres Y todo Siempre miran Quienes son mal Los peores Tenemos A Débola de Luca A Nina Cravi Tenemos un montón de equipa Que la rompen Entonces Ya estamos hablando De una escena importante Donde Sabés que Te va acá vos Y sube ella Y no va a pasar nada Y está perfecto Y antes teníamos La verdad Era una sociedad Absolutamente machista Donde teníamos Algún miedo De que pudiera surgir Y nada Yo en lo personal Te digo no Yo siempre Será porque Porque nosotros Tuvimos una Carlita Tintoré Que entraba Y dibujaba Sí Un poco lo que te decía Vos me preguntabas De que Cómo me veo hoy en día Y a ver Tuve la suerte De arrancar muy chico ¿Viste? Sí Y al menos ya Tengo una foto tuya Que si la pongo Porque estás agachado Trotando Después en un disco Y la pongo Imagínate que yo A los 18 años Que lo comparo Con mi hija Que tiene 21 Por mi laburo Empecé a ver Que era re normal Que estén las DJs En festivales En discotecas Y es más Me encantaba Porque la imagen Que daba Era impresionante Sí De hecho Parte De que la pongo A mi esposa En los eventos Tiene una imagen Igual Salina brilla Por muchos lugares Aparte Pero La tipa Tiene como una imagen Arriba Arriba De la cabina Es como que Deja Deja la vida ¿Viste? Y la gente También se genera Como una Llamó mucho La atención El movimiento Yo pensé Que iba a dar Una clase De cangú Y no Lo que estaba haciendo Era pasar música Y la verdad Que Bueno Todos conocemos El pelo de Salina Y la luz Que le enfocaban Atrás Era como que Salía por cada rubro Y le pegaba a la gente Y bueno La verdad Que bueno Salina siempre Contagió buena onda En los mejores Y en los momentos Más difíciles Que hemos tenido En la radio Cuando las cosas No se daban Siempre estaba Salina Es importante Tener gente Con buena onda Porque de eso También se trata La vida Que a lo mejor Cuando vos sentís Que estás medio Quemado En la tipa Siempre viste El brazo salvador Venía mucho La radio Salina venía mucho Sí Y bueno Y nada En todos estos eventos Que estuvimos haciendo ahora Que participó Acá en Capital También ¿Cuándo es el próximo? El próximo Es el 30 de abril Ahí estaremos Vamos a estar haciendo New York City Que es bisperio de feriado Y bueno Nada Todos los que venimos haciendo La gente se pone Se pone loca Te digo Es impresionante Y bueno Y después bueno Capaz que Se viene alguna otra cosita Y bueno Está bueno Está bueno Habría que hacer algo 90 o 2000 Creo que una vez lo hablamos Y no hace mucho Y creo que nos quedó pendiente La gente está muy contenta De vernos juntos Y te voy a seguir preguntando Acerca de Cómo verías la fusión Más allá de lo que te conté De Defective Record En formato Argento De los 90 ¿Qué le tocarías vos? Como productor discográfico Como de Shocker Como un tipo que entiende Mediosincreacia argentina En la pista de baile Como Andy Shocker argentino Es un muy lector De pista ¿Qué toque le darías ¿Qué toque le darías a la música? Hoy decís Sí De los 90 A Jornada Bueno Hoy hay mucha Mucha música Con sonidos De los 90 Pero con el Con el kick De ahora Con la cantada Con el groove Que es de ahora Y De hecho Te estaba contando antes Que después nos desviamos Por otros temas Pero Temas estilo De los Murk O Este Been a Long Time Hay reversiones nuevas Pero no O sea Cantadas de vuelta ahora Con sonido de ahora No, bueno Pasamos de Fog En el Chargó Claro Bueno Ahora hay versiones nuevas Con productores italianos Del carajo Sí Y Bueno Y explota Explota O sea Hay como un Un volver a esa historia Donde El groove El sonido Tiene algo fundamental Viste No tanto El viaje Ese termo Que no termina Sino Empezar por otro Por otro Viste Sonido Que vos Esto lo tengo De algún lado Y no sabes De donde es Viste Si nosotros sacamos Enseguida el tema Incluso en los distintos géneros Utilizan mucho Casi todos los géneros Utilizan lo que usábamos En los 90 Y a veces Estuvimos hace poco Con Alejandro En una fiesta Masiva Y estábamos Esto es tal cosa Este es el bajo Y la verdad Que en vez de ir a disfrutar La fiesta Nos pasamos Prácticamente Nos faltó un anotador Para Para ver Quien reconocía Más sampler Más Viene Es como un equipo Va tocando Y en un momento Viene el zapatazo Y sabes que va a entrar Si no es uno El otro Pero en algún momento De la noche Eso pasa Y yo necesito que pase Digamos Yo no soy de los DJs Que hago lo mío Y si la gente Y necesitas pegar un gritito Si no pegás ese grito Y necesito sentir Y necesito sentir Que la gente Está ahí Que me haga sentir Que está viva la gente Y que yo estoy vivo Si no Es como que No me divierte El hecho en sí A mí me divierte Entretener al público Como dicen Que los DJs Son entretenedores Bueno Yo necesito sentir eso Y sentir que todos Están felices A mí lo que me ha llamado Mucho En realidad no me ha llamado Mucho la atención Es lo que me llama La atención Pero no porque Me provoca una sorpresa Sino que Siempre observé La relación Con la gente Del interior Que a partir De tu crecimiento Artístico Y tu crecimiento Como persona Porque como dijiste Hemos crecido Están siempre Cuando vos viajas Al interior Es como que tenés Distintas provincias A las que sueles ir Y está siempre la gente Tal vez está un poco Más grande Y hay nuevas generaciones Muchas nuevas generaciones De hecho Nuevas generaciones Que Que lo disfrutan Y que Vos No sé Sacás Tu energía Más fuerte Que tenés Y están ahí Gritando Y saltando Y esperando Que digamos Que vos hagas lo tuyo Para que ellos Saltar Y eso siempre estuvo El interior Siempre fue En lo personal Increíble Increíble He recorrido Toda la Argentina No sé Cien veces Más o menos Y el público Es maravilloso Y bueno Y después Bueno Las otras experiencias Internacionales También No, fueron muy buenas Son buenas Porque es otro tipo Con tantos Que por ejemplo La gente Hay muchos de los chicos Que están escuchando Ahora No saben Que Deró Fue un pionero En Japón Sí Me acuerdo Con esa foto Que Que hacías El Proclinense El Chiragense Y Todo lo que termine Conense Y bueno Era la época Cuando teníamos Que hacer tapas raras ¿Te acordás? Y las producciones Que teníamos Eran muy buenas Y la experiencia En Japón Yo no conozco Japón Te juro ¿Cómo fue para vos Ir como el choque Y tocar en Japón Y explotar como explotaste? Porque creo que tuviste Que volver Seguir tocando Muchas veces Sí Y número uno Que tenés 30 horas de vuelo Real Literal Y cuando llegás Estás 12 horas para adelante Entonces Ya de movida Sentís que es un viaje al futuro ¿Viste? O sea que Lo ideal para ir a tocar a Japón Es ir una semana antes O al revés O llegar Sobre el pucho Porque te mata El jet lag te mata Te mata Pero lo sentís más Cuando digamos Cuando vuelves para este lado No sabés dónde volviste Es como que te cuesta Te cuesta Te cuesta Interesarte ¿Viste? Porque estás al revés A lo mejor a las 5 de la tarde Te agarra un sueño Que decís Listo Voy a dormir Y te levantás a las 5 de la mañana Acá están todos durmiendo Y te cuesta Pero Pero la experiencia cultural Con la comida De ahí te llevan a comer A lugares donde te sirven Todos ratitos chiquitos Con diferentes cosas Y todo con millones de animales Viste Que son pescado esto Pescado el otro O sea Es una experiencia Al más allá Te digo Hasta te diría Hoy en época de redes sociales Que todo el mundo cree Que tiene todo al alcance De la mano Ir a lugares como Como Japón O China Es ir al más allá Es increíble Y la onda de la gente Es impresionante Es Quería decir Nunca O sea Siguiente pregunté En su momento Nunca te había preguntado Acerca de la experiencia De Japón Escuchamos un cachitín Escuchamos un poco De sequela Y ya después Vamos a la última parte De la nota Dale Vamos Si Lo de Japón Habrá sido Que no te lo puede borrar La cabeza Aparte Con la gráfica Y la artística De la tapa Del disco Me acuerdo Que todo el reloj A mi me decís Oigo 30 horas de vuelo Eso es lo único Que hoy Te mata A mi en la persona Te mata Las horas de vuelo El juego Te pasa El contacto Con el público Eso Te renueva Es como Te renueva Exacto Es como Que te enchufan Algo Y Vos desavivir Pero todo lo que sea En el aeropuerto En las esperas Será porque a lo mejor Uno está muy joven Son muchos Amigos de mi psicóloga Siempre me dice Mi querido Y me dice Luz Hasta hace 30 Y casi 40 años Haciendo lo mismo Entonces Llega un momento Que Acá estuvieron todos Y cuando dicen El tiempo Por ejemplo Estuvo Diego Roca Y cuando contó Los años que estuvo Yo me ayute Porque vosotros No se si se mostró Antes Haciendo un programa Querelo Cuando vino Hernán Hernán Dijo Exactamente 40 años Si si yo también 40 años Sabes por que Hernán tiene 54 Claro Yo tengo 50 Yo voy a poner 37 38 Si si estás ahí Estás ahí Te menciono a vos Te menciono vos Acá en el Durán Como De los que conocían Esa eco Ahí se daban una mano Cuando vino Dijo Si Fuimos socios De una disquería En Cabildo y Penamento No me acuerdo Si No te cuento yo A San Factory Éramos socios Después A mí me empezó Y me empezó La explosión mía Y ya no tuve más tiempo Físico Ni nada Y bueno Nosotros teníamos un amigo Común Y yo le dejé mi parte A él Y bueno Me dejé de dejar Que vale Este Bueno Hernán Ahora también Estaba sufriendo Lo de los viajes De una manera Y de duro La familia Porque tienen unas chiquitas Y Se ponen muy contentos Cuando viene La ve Si Pero los vuelos Te mandan Por lo menos A ver Ahora ya en Hungría Y entre dos semanas Mendoza O sea Viviente de Hungría Supongo Ayer estaban Hungría Y hoy no se donde estará Pero bueno Vos también Era lo mismo Si Si La diferencia Que teníamos Era el internet Donde Cuando vuelve de Lero Llamó Llamó Por teléfono Por acá Cuando vuelve de Lero Cuando vuelve de Lero Cuando vuelve de Lero No se Espera No se Lo cortaba Y listo No sabíamos nada Y Con la mano Siempre hay algún Guasapito Y Por lo menos Uno se entera Pero Bueno Está todo tranquilo Está todo en paz O sea que Estábamos hablando Con Alejandro Antes de ayer Me dice Empezó Alejandro El Milenio A las once También Ah Lo hace Lo escuché Lo llamé Mientras estaba haciendo El programa Acá en vivo Lo llamé Y le dije Vos sabés que Lo que estaba haciendo Es tremendo Que vos estás contando Canciones Este puede pasar Esto O lo que puede pasar El Clapton Saca el disco Y si me acuerdo Cuando compré Este disco Cuando lo viva Está haciendo un programa Interesante de canciones Que puede ser también Revolución Y yo me dirigí Lo tranquilamente Revolución Pensá que Él se llama Cualquier Y van todos Tiene también Esa ventaja Y me estaba diciendo Vos te les pregúnto una cosa Tano Esto Vos tienen mucho Yo tengo que hacerle otro Viene mucho Viene mucho Familia De todo bien Vos te das cuenta De nosotros Hoy Vite como habla él Él es dueño Y es mecánico Todos lo admiramos Si te das cuenta Que nosotros Estamos en una grilla Multitudinaria Todos a la misma hora En todas las radios Más importantes En todas las radios Que tienen que Que llegan Bueno es lo que te negaba Lo que hizo Diego En aquel momento Cuando él Me ofrece La volada En la sien Y en ese momento Yo no Le dije Mira me parece Que lo que yo hago No te vas a Y me dijo No Yo creo que sí Yo creo que el público Está preparado Obviamente Me dijo Lo acomodamos un poco Pero Va Me dijo Olvidar No no Aparte salí con mucho estilo Y él me dijo No pero la gente La previa Lo que hoy es natural Lo que pedí para Alejandro En aquel momento Cuando el pibe Dio No bueno Pero el pozo Siempre es una cargada Pero te digo De hecho siempre De nicho Programas de nicho Cuando eso Cuando digo A sesión radio Yo miraba Y digo ¿Qué está haciendo? Y la radio ¿Qué onda? No no Era Uno era soporte Del otro Se realimentaba Claro porque nunca Te dejaban de escuchar No 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 quiero escuchar Ahora a tal persona Vuelvo a escuchar A él Pero escuchaban A la noche a vos Entonces el tipo Nunca dejá de escucharte Pero a su vez Nunca dejá de escuchar Al medio Total ¿Me entendés? Entonces Este Nada Eso Vamos a recordar Algo Que voy a saber mucho Que terminó Un enojo tremendo De crédito Del bueno Que lo vi hace poco Estamos de traje Tengo una foto de traje Con Pedro Hola ¿Qué foto es esa? Fotaza Digo Pedro Me perdonaste Después que me sacaste Tres pasajes No había Lo mismo Lo perdiste O no No Chocando Bueno en una época Difícil de todo Tendrías que escribir un libro Sí Yo sí Es que escribe un libro Podríamos escribir un libro De cosas que han pasado Que son Realmente tremendas Muy divertidas todas Para que quede Para que quede Antecedente de todo Si hay alchote Yo tengo antecedente de todo Y como decís vos Estoy en un momento Donde podré Tengan los mejores antecedentes Que son los más lindos Los que uno va a recordar Y se va a llevar siempre Así que ¿Vos cómo se vas a llevar? 54 Igual que nada Igual que nada Y Bueno lo que decía Alejo Era Juntarnos un día En un estudio X De cualquier radio O un estudio Vaguero Levantamos el teléfono Y nos da cualquier estudio Y hacer una especie De programa Le dije Vos sabés que en Italia Lo hacen Se llama Reunión DJ Es el nombre Entonces todos los que hacen Programas de música electrónica Se juntan para Para contar Y comulgar Como una picadita Como una picadita Y me parece que Se lo transmitimos Por Facebook Y no queda nadie En pie Dice Con esta razón Le digo ¿Qué vamos a hacer? Le digo Aparte Estaban así que sí El tema es Tenemos que ir hablando Con mucho tiempo Para conseguir Que por ejemplo Ese quien no está en Irlanda El otro no está en Francia Pero si decimos En el medio de octubre Vamos a estar todos Total Porque lo acomodamos ¿No estaría bueno? Sí Y la verdad Yo tengo ganas No sé si puedo viajar Por ahora todavía Pero Tengo ganas De pegar un abrazo Y ni hablarle Viste Abrazarlo Y que se dé cuenta Cuando estén En la otra cuadra Llorando Y voy a abrazar Bueno, ahora cuando terminemos Lo ¿Me pasa después? ¿Me pasa? Le quiero hacer un mamero Ni me agarró Yo diría que le decía A él Yo con él Siempre hablé De género femenino Siempre Yo a ti Ese look Lo presentaba Que Estaba llegando La radio Con su pollera Charolada Y que No bien esté Con el labio pintado Arrancaba El Dancharto Porque estaba Después que yo gozaba Venía Venía Disco por disco DJ Time Tacharon De 20 minutos Sí Es imposible Era demolido Era canal 13 Era canal 13 Nos faltaban Mañitos No, muy buena En esa época Pero que Que bien que estaba Ahí Y encima Yo venía A hacer un programa Que le tenía mucha fe Antes que lo operaba Que se llamaba Gravedad Cero Y yo he Gravedad Cero ¿Viste lo que? Sí Gravedad Cero Es una productora Del carajo Del carajo Y yo decía Gravedad Cero No, chicos Gané Toda la neta Y le digo La verdad Tengo que pedir yo Pero vamos a preguntar ¿Qué hay que hacer? Porque vieron el futuro De una manera increíble Los extremos Los vieron de una manera increíble ¿Cuánto le faltaría? Perfecto Eso no Eso no Ahí estamos Amigos En Radio Cultura En esta segunda hora Recordando Grandes momentos De Ezequiel de No Un invitado Que la verdad Lo esperaban todos En una etapa Del programa Yo le digo Ezequiel y se ríe Porque dice 180.000 La edición es Número 5.000 5.983 5.983 Y si te llegas a decir 4 Te llama alguien No, no Igual te digo Me gustaría escuchar Todo este programa A ver si antes Dijiste 5.983 Olvidate Olvidate Llama a la gente Llama a la gente En vivo Llama a la gente En vivo Y dice Me parece que este programa No lo hiciste O ya lo hiciste otra vez Así Si lo repetís Se re enojan O si adelantas un número Sin creer que nos pasa A veces O si te fuiste un atrás No, no, no No te dicen Te lo dejan enlazar No, no Este es el 4 No es el 5 No, eso no es Que han sido realmente Como lo calificó él De venente De inconsciente De tipos Que lo único que queríamos De ir para adelante De ir para adelante Pero Ojo, yo sigo con esa mentalidad Sí En muchos aspectos Que hago a mil cosas Que de inconsciencia Y que de repente Terminan explotando Y Ves como que lo llevas adentro Digamos No es que decís No, esto no Mejor no No, yo si siento que va Va O sea No voy en contra De lo que me dice mi corazón Si mi corazón me marca Que es por acá Y cagaron Porque es por acá Las veces que no le di bola A mi instinto A mi intuición Que es lo que siempre me salvó Y me hace estar parado acá Hoy en día Las cosas no salieron O sea que yo Lo que aprendí a lo largo de la vida Es a seguir lo que Lo que me marca la historieta Que para dónde es Lo que para mí Sí, sí, sí Obviamente Es un marcador de tendencia No, no Pero Estaba a nivel personal Sin querer convencer a nadie Sino lo que uno siente Que es para dónde va La historia Su historia personal De trabajo Y de lo que fuera Yo quería contar algo Hubo un momento Radiofónico Musical Donde había que hacer Una transformación Porque todo esto lindo Que hablábamos De los 90 Y del Estribil Rhythm Y de esos yechos tremendos De Gaetani Falcón Y de David Morales Necesitaba un cambio Un cambio que Marcó la euforia máxima De la gente Pero para mí No la calidad musical Con la que veníamos Y sin embargo De esos momentos Fueron los más populares De todos nosotros Hubo un tema Que yo me lo adveñé Por más que tenga Autor-intérprete Revolution Fue un tema Que siempre lo llevé En el corazón Desde que se terminó De mezclar Que fui al estudio Y tengo el No hay tanto Que me dieron el máster Porque yo les había Dicho a todos Que si no lo Si no lo llegaba A estrenar yo Ese tema No sé lo que podía pasar No sé Bueno Renunciaba Como si no me iba Todo lo que me iba Iba a empezar a El renunciado eterno Sí Iba a empezar a poner El tema al revés Cualquier cosa Y Sale el tema Revolution Yo no le puedo explicar Lo que pasó Con la gente Intentáneo Sí Primero porque yo sé Que De dónde viene De cómo se elaboró El tema Y muchos empezaron A compararlo Con otros temas Que sonaban en la radio Y no era así Venía de otra idea Que la acumularon Ustedes Los productores Y que Realmente Conmulcionó a todos Pero en realidad Hoy en día Todas las canciones Vienen de algún lado Sí O sea No es que Nada viene No, no Bueno Pero el secretito interno Esa puerta cerrada Es Como decía Jorgito La cocina de los de Jokers Ah, sí, sí Esa cocina de los de Jokers Por él no sabe Ni eso La interna de la interna O sea Hoy teniendo Este soporte De internet Que están todos ahí mirando Nosotros sabemos que Les encanta Cómo hablamos nosotros Y de qué manera Nos observamos Y qué cosas contamos Porque normalmente En la radio no se cuenta Entonces Ese disco Revolution Crepa rápidamente En dos semanas Estaba en el puesto Número uno Del Charbox El ranking Más importante De la Argentina Porque era un ranking Real Era un ranking Donde alguien Atendía el teléfono Nosotros hacíamos Cosas increíbles Atendíamos el teléfono Y poníamos los números Exactos De los llamados Y los faxes Sumaban también Como votos Se posicionan seguidos Se posicionan seguidas Rápidamente Y empiezan a Bueno Hay una fiesta Que se llama Revolution Pero vos sabés Donde yo estreno Esa canción Por primera vez En el Buenos Aires Empezar center lock Recancherero O sea Tres horas Antes Me dijeron Que vaya A doce horas Antes Me quise hacer La estrellita mía Y no fui Tres horas Antes La cola Llegaba a Constitución Era todo en su vida Y la cola Llegaba hasta la última Parte de Constitución Era una cosa increíble Porque no abrían las puertas Hasta la medianoche Y lo estrenaste ahí Pero ahí fue donde Ya todos nos pusimos locos Con el tema Yo lo estrené por primera vez Y dije Vamos a ver que pasa Y fue instantáneo Lo que pasó Fue increíble De hecho muchas veces A veces las canciones Vos las terminás Y a lo mejor Cuando las probás Te das cuenta Que a lo mejor Estaba bueno ajustar algún detalle Y el tema Como se terminó Quedó Bueno Y después La prueba era radial Que pasaba radialmente Y radialmente fue otra vez Era el antitema Para una radial Claro Porque además Empieza a nacer Otro estilo de música Acordate que después Venimos nosotros Con Squadra 99 Con toda una potencia De música Era mucha potencia En la música Los beat muy arriba Era un by progress Y algo raro Que explotaba Pero Esa revolution Nos trajo A nosotros Una apertura musical Muy importante Yo no voy a hablar De mejor música Peor música Distinta música Siempre estábamos En el género Como viene marcando Recién Ezequiel Estar en el género Era la historia Pero De esa revolution Nosotros nos tuvimos Que ir a Mar del Plata En un momento Y hubo una fiesta Que se llamó Revolution En la caseta Y era una fiesta Que realmente fue Para mí La que más me reí Me divertí Primero porque No quería viajar En avión Y terminé viajando En auto Cuando Pedrito Del Bono Le mandamos Le tenés miedo A los aviones No, no es que le tenía miedo Que me la pasaba Haciendo Perdí el primer vuelo Segundo ¿Cómo explicarle a Pedro? Que me había ido Y que lo habían reprogramado Antes de lo que me habían dicho Y me agarré ya un auto Que tenía de un amigo Tano Que me llevó volando Para llegar perfecto Llegamos perfecto Pero Y me pierdo el tercero Porque él automáticamente Me había reprogramado el tercero ¿Cómo le decís a Pedro? Que tres vuelos No te subiste Que lo discriminaba ¿Qué le decías? Bueno, no me hables Vayamos a la fiesta directamente Tocaron Jorjito Giselu Ausente Aldo Jair Estando presente Qué grande Aldo Le mandamos un beso Aldo más grande Que el gol de Maradona Con la mano a los ingleses Lo que me ha hecho reír Aldo Fuertes mezclas Fuertes mezclas En el top 1 De las personas Que más me hacen reír Sí Sí porque tiene palabras Muy particulares Lo de fuertes mezclas De Aldo Jair Era directamente Para no decirle a alguien Que estaba mezclando mal Y las miradas Había miradas Que eran tremendas Aldo Jair Tenía unas miradas tremendas Y por ejemplo Cuando nosotros Escuchábamos un programa Que tenía que salir al aire Y ponerle que era Un D-Jockey nuevo Que recién empezaba Y no mezclaba bien Aldo en el micrófono Y sin importarle nada Decía Partes mezclas Lo hacía Lo hacía también En el programa De Match Music Cuando yo le he invitado Para él no tocaba bien Decía Lo sabíamos nosotros Que estábamos en la cocina Y de Jockey Como decían Lo que rescato De todo lo que estamos hablando Que han pasado millones de años Y que todavía estamos hablando De gente que está En actividad Cada uno de los suyos Aldo estuvo también En la Music Sí, sí, sí Pero sí Y eso está bueno Porque han pasado Treinta y pico Cuarenta años Y todos vivimos de la música La verdad que lo rescato Porque no es algo fácil A mí sinceramente Se me pasa una película Donde me pone muy Me emociona mucho Porque en este paso Particularmente Hemos perdido Ganamos más De lo que perdimos Hemos perdido Muchos afectos Hemos perdido Mucho tiempo Con la familia Hemos perdido Un montón de cosas Con los amigos Y dejás Yo creo que Más de la mitad Acá no tenés Cumpleaños No Pasa lo que pasa Y vos tenés que estar En un lugar Yo más de chico También Casamientos Que no fui Cosas importantes Que no fui En mi caso De la radio He pasado muchas He pasado navidad Con Lonnie Gordon Bueno Año Lonnie Gordon Estaba en la Argentina Y Año nuevo Yo que no paso Un año nuevo Con mi familia No sé Treinta años Siempre Siempre Y a veces Te planteas En algún momento Me arrepentiré De esto Porque no Yo tenés con mi hija Yo creo que sí Yo estoy pensando En plantearlo ya Estoy empezando A replantearme Y estoy arrepentido De algunas cosas Algunas cosas Que perdí Es como que Estás ahí Y bueno Son fechas fuertes Todo el mundo quiere Viste El treinta y uno Siempre Es que vos Se lo vas a replantear Tu hija No 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 Yo Todos están felices Pero Vos no recuperás Ese segundo Ese segundo De la pregunta Que le pudiste haber hecho A las doce de la noche A tu hija No lo recuperás Es así Lamentablemente Lamentablemente Hicimos felices A un montón Pero Por ahí Nosotros Fuimos bastante Felices En un buen sentido Porque mientras tanto Estábamos bárbaros En el lugar donde queríamos Pero Si Es el lado B De la profesión El lado B De la profesión La mejor definición Que se puede Fuimos a la fiesta De Mar del Plata Tocaba Corjito Kicieluk Era la primera fiesta Rotativa que yo veía Que me causó Muchas gracias Por la cara De los discos Porque estábamos En Mar del Plata De un día para el otro Estábamos en Mar del Plata En la caseta Donde empezaba a ser Famoso la caseta Entonces estaba Corjito Kicieluk Se estaba poniendo de moda En el Serenal En el momento Las fiestas En las playas En las playas Recién Que hoy Llega hasta el fondo Hoy llega hasta Mitamarco Bueno Estuve Vos sabés que Estuve este verano Estuve este verano Fui a la casa De mi cuñón Tiene una casa En Géselas Afuera En Mar de las Pampas Sí Está lindo Y fuimos una noche Nos fuimos a Mar del Plata Y me agarró Una nostalgia Porque agarró Todo lo que era Constitución Todo dinamitado No hay nada Está todo en el torrion Claro Pero Es como que La mitad de Mar del Plata Lo que sería Para el lado De Santa Clara No existe más Yo te explico Si vas a Mar del Plata Lo llamas a Roberto Cerati Y Cerati te va A citar En un café Muy conocido Que se llama Esperá Bueno Uno de los más clásicos De Mar del Plata Te sentás ahí con Roberto Y si no escuchás Lo que te dice Roberto Vas para el lado Claro Yo fui en el verano Y hacía por lo menos No sé 15 años Que no iba Y la verdad Que no podías Todo lo que Recordás tu bolita Antes de empezar Las noches Chocolate Cerrado Bueno Estaba Gap Cerrado Sobremonte Cerrado Sobremonte Está demolido Está bien Pero digamos Cuando fui yo Estaba cerrado Nada más Y viste Toda esa avenida Que en aquel momento Decían la avenida El ruido No pasaba Y luego Estamos en enero En pleno enero Y acá Que no se acuerda Del panchero De la esquina De Sobremonte Decime por favor Si no comiste Un pancho Una cosa increíble Las cosas que vivíamos Ya eran El divino Y él estaba En la pista principal De Sobremonte Y se escuchaban gritos Campanas Una cosa increíble 10-12 años Haciendo residencia A los veranos Y era increíble Vos ponete a pensar Que yo fui a bailar A Sobremonte Y pasaba música A Pedro Claro Pero estaba en la parla Yo paraba en la parla Y lo más cerca Que me quedaba Era Sobremonte Y me acuerdo Que fui Hasta Matiné Hasta todo Fue tremendo Y Pedro tocaba ¿Y cómo tocaba Pedro? Bueno, Pedro Empezó como DJ Sí, sí Bueno, pero digo La calidad de Pedro Que cada tanto Se manda a tocar Y porque Alguna licencia La llevás Viste Nosotros adelantamos acá Porque lo sabíamos Por gente de Mar del Plata De prensa Y un arquitecto Que lamentablemente Cuando Viajemos nuevamente A Mar del Plata El cartel De bienvenidos a Mar del Plata Ha venido a Sobremonte Y no lo íbamos a ver más Y que la noticia más fuerte Que iba a dar Que la viviendos Es que en la semana Entrante en ese momento Iban a demoler el complejo Y la verdad Que la cantidad de gente Que llamo para decir Desde todo Desde los buenos recuerdos Hasta insultos Fue tremendo Porque Sobremonte Creo que en Sobremonte Por Sobremonte Pasó toda la música Que después Fue tendencia En todos lados Porque el Dishockey Top de acá Que se iba a tocar A Sobremonte Más los invitados Después hacían Como un cuadro sinóptico A todas las provincias Donde iba cada tema Porque no todos los temas Iban a las mismas provincias Entonces Sobremonte Marcaba Marcaba tendencia Y marcaba la agenda Era el Ibiza Era el Ibiza De Tal cual De Argentina Tal cual O sea Sobremonte Era adelantar Una temporada Sí, sí Y aparte Te iba a hacer Una temporada Ahí En Sobremonte Era como hacer Una gira por Argentina Porque iba a haber gente De todo el país Y bueno Realmente fue Un momento Muy bueno Nosotros Nosotros teníamos El programa De la radio Más otra radio Que yo estaba ya Que se llamaba Compacto Creo que existe todavía ¿No? Sí, cambió el día Sí, existe Y nos íbamos Con una carpa Y yo Yo sabía Cuando empezaba Cuando terminaba El Sequel Por los gritos Y por el agite Que le metías Más o menos Cada media hora O cada hora Y se escuchaba Como un gol Eso era porque Estaba el Sequel Todavía tocando Bueno De ahí Y a veces Entraba Entraba Un poco Te digo De ahí Nacieron fiestas Las famosas Te quiero Sobremonte Te quiero Sobremonte Que fueron históricas Salieron de los gritos Míos De Te quiero Argentina Sarmó Te quiero Sobremonte Te quiero Sobremonte Y después pasó a ser Una fiesta Que era Una de las fiestas Esa fue una idea De Pedro Llevarlo a fiesta Digamos Es un poco Lo que te iba a veces La idea de Pedro Siempre adelantaba La idea de Pedro Me había dicho Cada cosa Pedro Que yo me callaba la boca Un día no sé Qué me dijo De la música disco A los 35 minutos Ya estaba hablando Con Pedro Mancilla Para que me grabe El disco por disco Pedro no lo sabe Esto Y después fue El primer fanático Del programa Porque lo estrené Mar del Plata Yo Y después Lo estrené En la radio Y no me lo dejaron Sacar más Y No De parte fue Uno de los primeros Complejos Que tenía Todos los estilos Musicales Claro Pero es como Que le faltaba El disco La pista de disco Y Pedro no la quería Poner Porque era Una movida Muy modernosa Sobremonte Entonces no sé Que me hablaba El disco Y se le escapó Que me dijo Que hacía Fandom Con la música De disco Me lo puse a hacer Y era algo así Como un Bernardo Bergeret De las discotecas Porque fíjate Que hacía Hacía cosas Modernizaba el lugar Y decía Uy acá estaba el quincho Ahora no está más Y resulta que era mejor Era mejor Uy pero para qué La pileta Acá en el día Aparte iban comprando Viste Todo lo que iba al lado Y cada vez era más Yo cuando empecé Era para dos mil personas Y terminó siendo Para ocho mil Claro Era la manzana La única manzana Sin vecino de la Argentina Porque bueno Pero después comprobaron Lo de atrás Hicieron estacionamiento Ya era una joda Si yo creo que le ponían El parlante más fuerte Al vecino En la espalda De la cama Y terminaban vendiendo todo Pero bueno Fueron unos veranos La verdad que Increíbles Y venía gente De todos lados Y un poco lo que decías vos Era muy divisa Lo que pasaba ahí adentro Era muy divisa Hasta cualquier hora aparte Si aparte a Pedro Le gustaba todo eso Le encantaba Bueno La fiesta revolution De Mar del Plata Estaba Jorgito Gisieluk Aldo Haider Hernán Cataño DJ de Lo Íbamos haciendo Una rotación permanente Yo iba pasando Pero era gracioso Porque los presenté Como 18 veces En los distintos puestos Y en un momento Me olvidé De Cataño Y lo dejé En un quincho Y Hernán no sabía Qué hacer Y lo escuché Estaba tocando Tecno Pero Hernán Era muy Igual tocaban Todos cualquier cosa En una época Donde tenía una calidad Solo vinilo Era por supuesto Y Hernán estaba pasando Tecno Y la idea era pasar Para ir cambiando Un poco el estilo Y en un momento Se nos pierde Aldo Haider No voy a hacer comentarios De por qué se pierde De dónde lo encontramos Tuve problemas Con todo el mundo Porque me hicieron Responsable a mí La pérdida de Aldo Haider Entonces Ellos se tenían Que ir cambiando Más rápido Y faltaba un lugar Y no me acuerdo A quién pusimos No sé si fue Pedro O quién Pero era una fiesta Rotativa Iban pasando Desde un quincho Que había Que era el quincho grande A uno más chico Al fondo Todo frente al mar Todo frente al mar Todo frente al mar Hace un frío Un viento Mami Mami me quiero ir A donde nos trajeros Mami Y esa fiesta Después le dio Que hablar A toda la Argentina Y ahí empezó a ser Las playas del sur Empezaron a tener Todas esas movidas Sí, sí Ya en el verano siguiente Ya había una plaza Y porque ya Ya era plan La verdad que Uno no quería decirlo Pero la verdad Era más plan Ir para el sur Nosotros fuimos con la idea De agrandar la revolución A nivel federal Y porque la revolución Más allá de tu tema Era un evento artístico Y la idea esa Terminó haciendo Que hasta miramarse A todo Después viste Empezó la plaza de UFO La plaza de tal gym La plaza de tal radio La plaza de tal De tal cerveza Claro, cada uno Iba comprando Ese verano Para tenerlo como exclusivo Y se llevaba Su y yo Mi favorito Ezequiel Llegamos al final Todo tiene un final Sí, sí Pero lo bueno Que a veces Cuando hay final Hay un punto como A involver a empezar Y creo que es En nuestro caso Yo quiero agradecer El esfuerzo que hiciste En venir Quiero agradecer Que nos hayas regalado Estas horas Que son realmente Espectaculares Y que después Te las voy a mandar Para que las conserves De la locura Que hemos dicho acá No sé si nos vamos a salvar Del respeto Que tuviste siempre Por el género Por la gente Y Básicamente Por haber participado En este DJ Time Que está llegando A las últimas ediciones ¿En qué edición estamos? 5.983 Ahí va No querés ver si dudo Yo te conozco Haces rando Le digo un 2 O un 4 Te estoy midiendo A ver si estás diciendo Ahora Quedan 17 programas La religión Nosotros ahora Por supuesto Nos vamos a quedar Con Tecno Y Básicamente Con la alegría De haberte tenido Como Otro de los grandes monstruos Que tuvo esta movida Y Siempre la gente Dice ¿Cuándo de hoy? Me falta de hoy Por lo menos Me falta de hoy Sé que me falta Nada más Agradecido por la invitación Y bueno A toda la gente Gracias A vos Por Inclaudicables Luchando Para Que venga Te dije Quédate tranquilo Que voy Que estrenamos El nuevo Que se va a dar Y nada Ojalá sigan A quién le agradeces Tu carrera A mucha gente O sea Yo no soy Los que piensan Que Lo mío Es producto de mí Digamos Yo puse Lo mejor de mí Pero de muchos Muchos Toda la gente Que trabajó conmigo Desde vos en Energy A toda la gente Que tuvo que ver Conmigo Que me ayudó De una u otra forma Yo siempre me quedo Con lo mejor Y no me quedo Con la parte mala Entre comillas De las cosas Viste No dejo que se me quede Pegado en el cuerpo Porque me hace mal Entonces siempre Es como que Si pasó algo malo Trato Por Como es mi personalidad Enseguida Viste Es como que Te va quedando lo bueno Viste Que te vas quedando Con lo bueno De las cosas Y Yo en la persona Me quedo con lo bueno De todo De todo lo que hice De todas No sé Todas las fiestas que hubo De todas las cosas De la gente que participó De toda la gente Que laburó en equipo conmigo Que después Bueno No sé si yo Pero tengo el mejor recuerdo Absolutamente de todos Y bueno Y siempre tratando De seguir adelante En mi vida Porque como yo siempre digo Esto sigue Viste Esto sigue No termina nunca Estamos un poquitito cansados Pero estamos siempre ahí firmes Con una fuerza tremenda A ver No es que uno está cansado Sino que Como todo en la vida Siento un poco Hay momentos Viste Y a lo mejor A los 20 Tenés ganas de una cosa Y a los 50 Tenés ganas de otra Sí Hace un rato Lo explicaste Entonces Ese es el tema Ya estamos Tenemos que saber Te voy a dar la mano Para que se vea bien Muchas gracias Un saludo a todos Y gracias por la invitación Gracias a Diego Pozo Sabemos que Ezequiel es artista exclusivo De la 100 Pero Sabemos que Entre amigos Todos somos artistas exclusivos No, Diego es hermano de la vida Y bueno Acá no quiero agradecer a nadie Todo es buena onda No, yo ya lo conozco Después le voy a escribir Unas favoritas Como siempre Como él siempre me escribe Todo es buena onda Y bueno Y a ustedes Y a toda la gente que nos ve Y bueno Ojalá que repitamos estas notas Que no pasen tantos años No, no Y un saludo Y aparte Tenemos algo pendiente Porque la gente sabe Que es lo que están planeando Y lo bueno Es no decirlo Y que Y que vengan Y que vengan Y un saludo Bueno A todos los colegas Están gritando En la cabina Si es sequela Y algo que no tiene problema Es tocar O sea Es más difícil Hacer una nota De que vengan a tocar Él viene Se pone los auriculares Pega dos gritos Y te toca cuatro horas Y después se va Cuando se le acabó El último disco Se fue Así que si es por tocar Olvídate El tema es De hacer algo interesante Que haga que Que nos juntemos todos de vuelta Aquellos que la peleamos Ahora sí Te saludo Porque nos tenemos que ir A unos comerciales Y Un saludo a todos A los oyentes Y nos vemos en la próxima Gracias Mamuch Gracias Gracias por la invitación Gracias Bueno loco Fue una nota Realmente Yo te dejo Para que vas a abrazo A él Así no se te quija más Mira Tranquilo Pero bueno Estemos al habla Mamu Si Me llevo esto Si si por supuesto ¿Quieres llevarte la boca? Llevo la Ah me llevo esto Llevo la Llevo la Le hicimos la gran Torrenos y competencias Espera que nos sacamos Hasta el Koso Acá Cantado cultural Si No lo tome nada Ay no Ah Tenga razón Vos vueltés un soldado No dejó de firmar En ningún momento Ay por eso Lo peor es el taca ¿Eh? Suspendiste ¿Listo? No Tienes que suspender Si Finalizado Finalizado Finalizado